La última mesa, que siempre va a ser una mesa como panel con Esteban Máñez y con Eric Soll. Bien, no se necesita mucha presentación, este programa ha venido trabajando a Hegel, a Alvaro Schminf, ¿no? Leía recientemente con mucha admiración que habías venido a México a aprender español y que habías descubierto acá que había un movimiento franquista mexicano, que era uno de los Sánchez Vázquez, ¿no? Albert Schminf es un autor de la Escuela de Trout, es muy importante, tiene uno de los textos que conocemos aquí, es esta de Historia y Estructura, y conocemos también la que ya se ha llegado a la edición, el concepto de la naturaleza en Marx, ¿no? Y tenemos a Eric Soll, que ha venido trabajando a Hegel, sobre todo que también trabaja a Atem y a León, ¿no? Es un amosón, digamos, este, doctores, ya los tuvimos hace dos años, ¿no? En el Castillo y Chacuintetec, muchos se lo perdieron, porque no vivieron. Y, este, ahora nos van a hablar, en el caso de Estefan, nos van a hablar de Historia y Estructura, y en el caso de Félix, nos van a hablar de la historia y de la historia. ¿Qué ustedes le dejamos? Pues mira, tenemos hasta las ocho, seguimos hablando de un espacio para la Félix. O sea, que yo creo que eso. Sí, pues, un diálogo, discusión, no se lo suele, especé como de paro. ¿Sí? ¿Cómo ves? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar, entonces, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a la ENA. Ah, sí, gracias, ha sido su gusto, le pido a la ENA. Y, sí, como dice, hace dos años, el edificio parecido que se hizo ahí en Castillo y Chacuintetec, entonces, me invitamos hoy para hablar sobre Alfred Schmitt y su crítica al sexualismo francés, y, digamos, yo me imagino que en este contexto también, sobre su concepto, sobre el entendimiento de Marx y del concepto de praxis, entonces, y del concepto de naturaleza. Entonces, en este contexto quería hablar, primero, un poco, en general, sobre Alfred Schmitt y su otra profesor del marxismo, y luego, inspirado, obviamente, en Orta, en Adorno, y luego ya concentrado en Marx, en su crítica al sexualismo de su época. Entonces, tal vez, como no sé si todos ubican a este autor Alfred Schmitt, antes de entrar al tema filosófico, y te ubico algunas palabras sobre la persona, Alfred Schmitt ha sido alumno de Hawking, Adorno, en Frankfurt, en los sesentas, y luego fue ayudante de Adorno, por muchos años, al mismo tiempo que Habermas por el ayudante de Hawking, pues eran como contemporáneos, más o menos, Habermas es un poco más grande de la edad, era, Alfred Schmitt ya falleció hace unos años, hace, se me acuerdo bien, fue en el doce, hace cuatro años, en la gama, en el doce, falleció. Entonces, él era importante en dos sentidos, por un lado, por su habilidad política, que también tenía, de la coro india, ya no se sabe nada, en tanto, él participaba en el sesenta y ocho, y era un poco más grande que los estudiantes, ya como joven maestro, ayudante de Adorno, pero todavía con poca diferencia de edad. Entonces, de alguna manera participaba en las marchas, etc., todavía, y al mismo tiempo, el postular lo conocemos más por sus aportaciones a la filosofía. Muchos años vio en Frankfurt, así que a mí lo conocí, clases sobre materialismo filosófico, no eran clases de varios semestres, de tres, cuatro, cinco, seis semestres, donde él trató de reconstruir la historia del materialismo filosófico. Incluso él fue la última clase que vio antes de fallecer, una clase que vio a un público amplio y está en internet, si alguien, si ustedes entienden alemán, lo pueden buscar ahí en la página de la universidad de Frankfurt, está el semestre completo, video grabado. Incluso, o sea, la última frase que vio a la última clase, esto me impactó mucho cuando viste bien, de hoy no estuve ahí, porque venía en ese momento ahí en México. Esto fue como dos o tres semanas antes de su muerte, porque luego entraron las vacaciones. Entonces, en la última clase terminaba con Epicubo, y dijo, Epicubo dice que la muerte no nos concierne como tema, mientras que estemos vivos, porque es un tema con el cual no tenemos nada que ver, y una vez muertos, bueno, tampoco opinamos sobre este tema. Con eso terminó su clase, evidentemente las dos semanas murió, entonces, bueno, así luego pasa en la vida. Entonces, y también, no más para el conocido más como persona, era una persona totalmente en el regalo a la filosofía, a tal regalo, esto me comentó su pareja, después que fallezó a hablar con ella, con teléfono, la conocía un poco porque aún cuando estudié, siempre estaba en las clases, en todas las clases estaba ya presente. Entonces, ella me comentaba que no se llamaba más o menos de su edad, ella me comentaba que, un poquito más cómica, pero casi suena, que comentaba que cuando ya estaba en el hospital, ella dio un infarto, no hay todavía unos días que vivió medio en coma, a veces medio despertada en el hospital, y en estos días cuando ya estaba como inconsciente, se levantó en la cama, se sentó con el derecho, y dijo con voz muy fuerte, señores y señoras, voy a darles una conferencia de Schopenhauer, ¿no? Y de esa, que era como el último filósofo que trabajó en su vida, y habló, dice, como muy claramente, con un voz muy fuerte, como 15 minutos sobre Schopenhauer, y él terminó, diciendo, dices lo que tenía que decir de Schopenhauer, y se acostó, como en ese siguiente se movió. Y no hablaba ni antes, después de eso, nada más digo, esto a mí me impresionó mucho esta historia como la de alguien que estaba totalmente entregada a la filosofía, a tal grado que aún estaba más o menos de coma, de repente, el último que hace es a los 15 minutos de Schopenhauer, pero bueno, ese tema no quería hablar a él, hoy sobre él, pero al final de su vida como él se dedicó a otros libros de filosofías, también trabajó mucho filosofía en la religión, ¿no? Tomás decidió, aunque Schopenhauer no es tan lejano de lo que trabajó Horkheimer, uno de los que ustedes conocen Horkheimer, saben que él fue también en parte, inspirado a parte de Marx y Freud, otros autores críticos sociales, también por Schopenhauer, que de alguna manera, de eso sí que existía Schopenhauer, pero al momento a veces no se podía interpretar como crítico social, pero bueno, para ubicar un poco al personaje de Alfred Schopenhauer. Un último comentario biográfico, y también puesto de estimo, en los ochentas, en los inicios, los noventas, cuando yo había estudiado y vivía en Frankfurt y en esta región de Alemania, había una protesta sobre el tipo que la universidad empezó a reescribir su historia, o más bien la primera vez que el nazismo se escribió sobre qué había pasado en la universidad de Frankfurt. ¿Qué tampoco era el nazismo? La universidad de Frankfurt expulsó de 30% de sus maestros en el nazismo, también más o menos de 30% de sus alumnos fueron expulsados, mayoritariamente poseen considerados judíos, muchos que eran judíos en la otra percepción, pero otros fueron considerados tal cual por los nazis, y algunos también poseen esperistas, comunistas, etc. Entonces fue una universidad, como todas las universidades alemanas bastante entregarlas al nazismo, y entonces de eso nunca se hablaba, y entonces al final de los ochentas se empezó hacia la historia oficial de la universidad de Frankfurt y el nazismo dijo una cosa horrenda, de una manera se estaba hablando del tema pero de una manera bastante problemática, por ejemplo un filósofo que daba sus clases en un uniforme de estese, todas las clases se decían en este texto que del historiador oficial de la universidad de Frankfurt, que él lo hacía como groma, que él se puso el uniforme de estese como un bolazo de los nazis, algo que está también imposible, que hace esto es evidentemente castigado, es una mentira, la nazis salía, que su posición no se llama ambientemente como nazis, entonces de este tipo era esta biografía, perdón, si este recuento histórico, y nosotros como estudiantes protestamos en contra de eso, y el único maestro de biología polones que nos apoyó fue Schmitz, ni Adamas, ni nadie más, nadie nos apoyó, porque todos querían que no, digamos, terminar mal con el rector, que obviamente manejaba mucho dinero, algo más tenía que referencia en sus proyectos, entonces de investigación, entonces Schmitz era realmente ahí, aunque ya no trabajó a Marx en esta época, y ya se había dedicado a los temas que mencioné hace rato rápidamente, en su posición filosófica, o filosófica en este caso política, era todavía, digamos, en el viejo artista, en el buen sentido, ¿no? que totalmente antifascista, y de alguna manera también anticapitalista, entonces esto también valoró mucho de él, ¿no? que él en verdad nunca se dividió para decirlo así, siempre tuvo posiciones bastante firmes, aún en épocas que no era fácil hacerlo, entonces, este es, digamos, como el personaje, y en una última ubicación, una vez en un evento, yo, en el canal Víctor Vélez, estudiante que lo contaba, un decano, un jefe de la facultad de filosofía, vio un discurso en un evento donde se volaba eternamente sobre la filosofía eléctrica, ¿no? un, 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 un foco para eso, un filósofo analítico, se volaba, entonces, Víctor, Víctor Vélez, que no tenía el micrófono en la mano, y el otro sí, tenía una voz muy fuerte él, el otro que estaba en la sala, lo interrumpió, le volvió a cuenta de eso que tenía, él le cambió el fuerte micrófono en la mano, volvió a veces la mesa, lo cayó, alejando, le dijo, usted no sabe nada de eléctrica, y cae en serio, ya no te lo cayó, a este tipo, entonces, ese fue como el gran, la gran anécdota de Víctor Vélez, como un poco parecido, aunque a lo mejor menos elegante que hay acá, Sánchez Vázquez, que se acuerdan, que fue el único que en el evento de Octavio Paz, después de la llamada, o de la llamada de ir al modo de irme, dijo que no es cierto que el marxismo con esto va a desarrollar la paz de la tierra, y que no es cierto que el capitalismo es la última palabra de la historia, ¿no? y enfrentándose solo a más de cien intelectuales mexicanos y extranjeros, entonces, un poco, aunque la situación es muy diferente, y la forma de actuar es diferente, en el fondo, una postura parecida, digamos, enfrentarse a la, al pensamiento de la moda, digamos, y decir lo que piensa que hay que decir. Entonces, ahorita ya más sobre la cuestión filosófica, empezando con su tablazón de Marx, con la certificación crítica del sexualismo, Schmitt diría, a diferencia de la mayoría de los marxistas de su época, que Marx no es al cien por ciento un perseguidor o un, digamos, aliado, un fanático de la idea de un progreso limitado que va automáticamente liberar la humanidad de esos problemas, algo que en lo del marxismo y también en los movimientos populistas, y otros movimientos de izquierda también, de la época, de los sesentas, era bastante común. Con la izquierda, en este momento, salvo algunas muy pocas y de no contar las excepciones, tenía una fe profunda en el progreso, ni siquiera se distinguía muy claramente entre el progreso tecnológico y el progreso social, los más radicales dijeron que era la diferencia, pero aún esto de Schmitt no es suficiente, pero muchos de plano, de Marx y de lo mismo, incluso en el alemán y socialista, yo viajé muchas veces, el billete de mayor dominación de los 100 marcos, su imagen tenía una fábrica con tres chimeneas donde salían inmensos gigantescos nubes de humo negro, festejándoles, se notaba que para ellos el humo negro que salía de las chimeneas contaminando todo el pasar, se acabe a una expresión y a una nueva sociedad, una sociedad más justa, más productiva que la comida a todos, etc. Entonces, había como una fe profunda en el progreso, es la automáticamente, por tener más fábricas con chimeneas contaminantes, y esto no es típico, son los países socialistas, la izquierda y los países socialistas pensó bastante parecido en los sesentas. Schmitt fue de los primeros, que decía, espérense a Marx, si se ha dado otra cosa sobre este tema, con el motivo que mencionaste hace rato, el concepto de naturaleza de Marx, que definitivamente hace poco fue editado con un nuevo prólogo, un prólogo es una edición en España, incluyó un prólogo que Alfred Schmitt hizo unos años después, un prólogo aún autocrítico a este propio libro, que como tratando de radicalizar la postura. Entonces, Schmitt es, por lo menos en el contexto filosófico que yo conozco, el primero, que con detalle, ¿no? La escuela de Franco lo sabe en términos generales, en términos filosóficos, amplios habla de eso, que hay en detalle con argumentos ya acerca del texto y con mucha precisión filosófica, es el primero que yo sepa que dice, Marx mismo ya tiene un concepto muy crítico de la relación del interno humano y de la naturaleza exterior. Nosotros somos también naturaleza, nuestro otro es la naturaleza exterior. Entonces, no es cierto que Marx solo se puede reducir a aquellas frases que también las tiene, tiene algunas frases bastante higienas, una concepción higiena del progreso, a veces también la que de Marx, pero Schmitt diría es como la excepción. Y son justo las frases que en el marxismo no crítico han sido citadas eternamente, que diría que Schmitt son las menos importantes sobre el tema que Marx dice, a veces en títulos periodísticos que escriben, a veces en teólogos, así un poco como descuido, repiten lo que está en el aire, pero bueno, se dedica a su propia teoría ya elaborada, digamos, con tan seriedad y discusión filosófica basada en otros autores, etc. Marx, digamos, algunos críticos ya conocen de una idea higiena del progreso, entonces Schmitt diría que hay muchísimos elementos de la teoría de Marx donde él sí tiene un concepto de praxis, por supuesto, pero no un concepto de praxis tan higieno como había en ciertas partes del marxismo, o en ciertas partes dominantes, donde la praxis por sí, digamos, por definición ya era algo liberado, cualquier praxis, obviamente no la actuación política de los fascistas, pero cualquier praxis política de izquierda, obviamente, porque aquí no es el tema, pero también cualquier praxis productiva, automáticamente realista como una población, una mejor sociedad, aun si esta praxis subordinaba o destruía o, digamos, nuestra forma humana negra muy destructiva, por lo menos la naturaleza exterior, y también la naturaleza propia, ¿no? que es en realidad parte de la situación de cómo tratamos a nosotros mismos, o como dicen los dueños de los que nacen nuestro cuerpo, ¿no? a una situación un poco problemática, pero bueno, es algo que Schmitt vertique hoy en su texto, esta división que hay en la teoría de Marxista muchas veces, entre lo social y lo natural, que no es lo mismo que alma y cuerpo, en el cristianismo es cierto, pero tampoco es tan diferente, ¿no? entonces hay como en la teoría social muchas veces una bastante ingenua división entre lo que son factores sociales y son factores naturales, y a que Schmitt insistiría que esta división no la rechaza, pero que no se puede hacer con tanta facilidad, y que la línea divisoria donde empieza lo social y donde termina natural, o claro, o viceversa, ¿no? cuando empieza la naturaleza y termina lo social, no se puede oír o oír de atrasar con tanta claridad, dispuesto a procesos civilizatorios de muchísimo tiempo, por el cual ustedes saben mucho más que yo, no le digo por la línea en general, la gente se estudia justamente eso, entonces ahí viene después de un proceso tan complejo y tan largo, hablar todavía de una naturaleza claramente definible, en este caso la naturaleza humana, ¿no? y una socialidad o una socialización humana claramente definible, que no se puede, ¿no? se están entralizando en las dos direcciones, el mismo cuerpo, la misma persona física, ya se socializaron, y al mismo tiempo la misma naturaleza, perdón, y por un lado lo natural es socializado, pero también lo social es naturalizado, en el sentido, obviamente también lo social, hay elementos físicos, naturales, biológicos, etc., que no se pueden negar. Justo en este punto son las grandes diferencias también cuando estos globalismos, pienso en realidad, hay una materialidad ahí, que es, digamos, insuperable, claro, a menos que creemos que no sean un materialismo filosófico. Por supuesto, la línea corriente es que no son materialistas y dicen que lo material siempre depende de su interpretación, siempre depende de la visión ideológica o ideal que tengo sobre él, ¿no? Pero el problema es que ya existe una postura materialista, no tiene sentido renegar a la idea que Marx y Ingrid defienden, a pesar de todo, cuando dicen, como Ingrid en su texto dice, en última instancia, por supuesto, es la naturaleza, lo que se impone, ahora Juan Ingrid en este caso habla de los factores económicos, pero están vinculados con factores naturales, entonces, es también la última instancia, Marx, de Schmitt, se aplica también a la cuestión social y no natural, aunque aunque, por supuesto, está en la relación dialéctica continuamente, si somos materialistas, no podemos negar que hay una materialidad más real de la sociedad, aunque hay una materialidad que no es alcanzable, y no solamente la ley, la realidad y cosas básicas de ese tipo, sino también esa propia materialidad humana, nuestra propia presencia física, aunque en gran medida sí está socializada y es historializada, y ahí es la diferencia, digamos, con posturas como la de Gramsci, la de Historicismo Absoluto, esta postura no se lleva de Atrech, en realidad, por supuesto, el Historicismo Amocular, el entendimiento de los procesos históricos, más allá de lo material, lo que transforma en lo material, son importantísimos, pero no ponían más allá de lo material, eso es imposible, entonces, sin con esto decía que lo material y natural no están al mismo tiempo también socializados. Como ven, es una postura dialéctica, por un lado defiende lo natural y lo material como algo incuestionable, y al mismo tiempo, debería tampoco, puesto a que caer en los dogmatismos de los materialistas mecánicistas. Entonces, en esta dialéctica se mueve, y claro, y todo esto empuja la parte en toda la historia, para argumentar todo esto, no solamente recubría o recubre en sus textos a Frischmitt a Marx, sino, como dije al inicio también, al materialismo filosófico en su historia, que es una cuestión complicadísima por un lado, y por otro lado, es también un punto que siempre insistía Frischmitt en las clases y también en sus textos, por otro lado, el materialismo tiene, a diferencia del materialismo, un problema, un problema bastante grave, en el sentido estricto, no tiene historia. Este siempre insistía Frischmitt, decía, el idealismo sí tiene una historia, porque de un autor, emerge al siguiente, le discuten, y en la discusión con uno, varios otros entre ellos, una nueva filosofía, de la historia, etc., pueden hacer esas gráficas bonitas sobre la historia de la filosofía, no, el idealismo tiene su historia, y es, pueden reconocerla en libros de texto, en equipedio, lo que sea, pero el materialismo no es así, el materialismo, es teoría, es siempre como el niño feo del patio trasero, que a veces molesta, y la mamá dice, no es jugar con él, y si así es el materialismo, es el que abre las cosas feas, de las cosas desagradables, de las cosas físicas, decían, habla del sexo y de la muerte, también el resto de la muerte, habla del sexo y de la muerte, nadie quiere hablar de eso, un poco antes de morir, entonces, son cosas que son tabús, tal vez son de la muerte más que de sexo, son tabús que nadie quiere hablar de eso, se habla de esta manera muy distanciada, como si no nos concierra, y diga, ahorita no, en términos del libro, de alguna manera, tal vez, estamos de acuerdo, que la muerte no nos concierra, en términos de hacer grandes temas, grandes desarrollos filosóficos, que pasa después de la muerte, si pasa algo, sí o no, pero en el tema, en el sentido, que es una realidad, patria, nuestra vida, en verdad, única, segura, como todos sabemos, es la única, que sabemos, con ceguidad, que vamos a morir, ninguna otra cosa sabemos, de nuestra vida, de ahora y en adelante, entonces, y de eso prácticamente, nadie habla, un poco más, no, menos de noviembre, pero digamos, en Europa, el llamado occidente, es un tabú casi absoluto, cada vez mayor, incluso, todo está creciendo, entonces, el materialismo habla de esas cosas feas, desagradables, tabuizadas, y lo hace siempre en confrontación con el idealismo, está en un continuo debate, y más que construye su propia historia, es como la voz molesta, no la voz, que llama la atención, sobre aquello que el idealismo, o otras corrientes, digamos, parecidas, están negando, o olvidando, o tabuizando, en ese sentido, no tiene una historia propia, por lo tanto, que un autor matralista se avanza sobre el otro, aunque a veces pasa eso, lo más que toma el picurro, etc., pero no tiene estas historias tan bellas, para apuntarlo en el pizarrón, o en una gráfica, porque es esta voz molesta, y justo por esta carrera, la carrera, la carrera, la carrera, tiene una dinámica totalmente diferente, y por lo mismo, también es mal visto, aparte, digamos, que casi siempre es aliado, por las clases oprimidas, y explotadas, y escarizadas, también puesto, en otro ritmo, y de mala prensa, desde las clases altas, por supuesto, pero, esto no es la única razón, también una razón más, directamente filosófica, menos política, también filosóficamente desagradable, no solamente porque está con los excluidos, sino también porque, insisto, habla de temas de los cuales nadie, ni siquiera los excluidos, quiere hablar, tal vez los excluidos un poco más que los otros, pero nadie, en el fondo, quiere hablar de eso, no son tabús, y entonces, en ese sentido, el materialismo, cumple una función correctiva, importantísimo, en el pensamiento humano, con aquella voz, lo que recuerda a Dios, que nadie quiere recordar. Entonces, y en este contexto, desarrollamos una relación de Marx, como una de esas voces, materialistas, que también, por eso no sé quién escuchaba, no solamente más, es más listo, por ser anticapitalista, crítico, a la ideología dominante, etc., todo lo que sabemos, sino también, por esta parte, meramente, filosóficamente, importante del materialismo, es como una voz molesta, insisto, molesta también, para los que pueden ser izquierda, por eso insisto, tanto en ese punto, también los que políticamente, acuerdan con Marx, pueden filosóficamente, estar en ese acuerdo, no justo por esta cuestión, este aspecto de esa palabra, que tiene feo, sucio, que habla de cosas, que nadie quiere hablar, esta, la presencia física, en el mundo, en todos los sentidos, y insisto, no como algo, como cuerpo, y de la mente del alma, que todavía se puede, digamos, de alguna manera, pensar, porque el alma, controla el cuerpo, le da sentido, como dije hace rato, lo manda al gimnasio, algo así, lo cuide, lo manda a la parase, ese no es el concepto, que tiene Marx, no es posible, tampoco para Schmitt, o Marx, en la interpretación de Schmitt, no es posible, separar cuerpo, y, como lo quieren llamar, si son religiosos, lo llaman alma, si son religiosos, lo llaman, su presencia social, o algo así, pero esas dos cosas, no se pueden separar, en el materialismo, y eso es algo, insisto, tal vez, algo que, con lo cual, muchos no pueden, porque nos dan, digamos, nos quitan mucho, de nuestras fantasías, de autodeterminación, con total libertad, con una subcatividad, que solo depende, de nuestros razonamientos, etc., etc., entonces, este concepto, muy material, de la presencia humana, en el mundo, de cómo unidad, insisto, ya no permite, que pensar en una, un intelecto, una voluntad, que no más está ahí, por sí misma, sino siempre está atada, o más que atada, es como parte, de esta presencia física, con estos defectos, que implica, omente, nuestros cuerpos, todos son, si lo vemos, en una lógica, de la perfección, todos son imperfectos, son todos cuerpos, que tienen algo, que hoy no debería de ser, como es, entonces, en ese sentido, es algo que no encaja, con estas bellas ilusiones, que sobre toda ilustración, se introducen, de unos seres humanos, que con su voluntad, con su subjetividad, con su razón, pueden decorar el mundo, cambiarlo todo, etc., esto, en el fondo, aunque Marx, a veces, insisto, es exageradamente optimista, y tiene un concepto, a veces, que es un poco simple, en una revolución, donde se cambia, todo el ego de Pé, al mismo tiempo, la mayor parte, de su obra, la parte filosóficamente, más grande, no tiene esta postura, sino sabe, que el proceso revolucionario, es algo, mucho más complejo, eso no quiere decir, que esté en contra, por supuesto, piensa, que es necesario, posible, una revolución comunista, pero, no es así, un acto de voluntad, como se pensaba, o se piensa, sobre la revolución francesa, todas unas serias, bastante ilustres, toman el poder, le cambian todo, de golpe, tomando ciertos palaces, corriendo ciertos, gobernantes, o quitándoles la cabeza, etc., en ella, es un proceso, muchísimo más complejo, donde entra nuestra propia, presencia física, en el mundo, también en cuestión, ¿no?, en nuestra propia, no solamente historia, pero un poco de desarrollo, también en el sentido de, algo mucho más físico, que una historia, digamos, que mentalmente controlable, entra en cuestión, y esto, complica mucho, el concepto de la revolución, que existe esto, no quiere decir, que lo deje atrás, o que lo, que lo quiere cuestionar, pero, algo con más mismunidad, no solamente del marxismo crítico, que viene después de él, el marxismo ya sabe, que a veces, hay una ingenuidad, en el mismo momento comunista, o también, a veces socialista, donde la revolución, se piensa como una, la revolución comunista, se piensa como una, copia radicalizada, de la revolución francesa, y hoy tenemos el caso, de algo totalmente diferente, tal vez, a tal grado, que deberíamos darse otra palabra, nada más, no la entendemos, pero, no tiene nada que ver, con la revolución francesa, la revolución comunista, porque existe, pues, porque es una transformación, mucho más delicada, ¿no?, que incluye también, la presencia corporal, física, de una manera mucho, no solamente, por lo menos, de la vida, está en los años franceses, en 1780, de una manera mucho más, digamos, directa, de lo mismo, un cuestionamiento cotidiano, ¿no?, de nuestra presencia, material, en el mundo, que alguna vez, Max, es donde más claramente, lo expresa, no sobre el cuerpo, pero en este caso, sobre la maquinaria, donde dice, hay dos tipos de maquinaria, la, la capitalista, y la, y la maquinaria, en sí, ¿no?, la maquinaria, en sí, la maquinaria, en términos capitalistas, que a primera vez, aceptarecen, y son casi lo mismo, que son profundamente diferentes, ¿no?, algo que después, se acusa, donde se vaya, viendo otros textos, a su manera, también, a su manera, en ese tema, y dice, la materialidad misma, no solamente, su estructura social, o su configuración política, social, y las ideas, que están vinculadas con ello, sino lo mismo, la misma presencia física, que a veces consideramos, incambiable, o muy difícil, de cambiar la realidad misma, que entra en cuestión, porque es también, historia mexicana, y por lo mismo, es historia mexicana, un lado, digamos, ese, si tiene ahí, el optimismo, que también tiene Amsch, etc., pero, al mismo tiempo, a nivel de 90, y también, justamente, a ser obligados, a cambiar esta materialidad, el proceso, es mucho más complicado, de lo que se pensaba, o se hizo, en la Revolución Francesa, donde sobre todo, se cambiaron unas leyes, en la estructura política, se cambiaron las altas, en todo, con las alegrías, una clase importante, por supuesto, pero, no llegan a la radicalidad, de la revolución comunista, ¿no? Y, en ese sentido, a lo mejor, es una razón, porque la izquierda, no lo vea hoy en día, la exitosa revolución, porque ni siquiera, la ha pensado, alguna manera, como un proceso, un proceso revolucionario, que hasta hoy en día, hemos conocido, entonces, esa es como, una reflexión, que tiene Alfred Schmitt, en este contexto, y ya, entrando más en detalle, sobre cuestiones, específicamente, de naturaleza, él diría, no que el mismo, y la misma idea, de la naturaleza, como algo puro, alejar a nosotros, como los ecologistas, ¿no? Que no hay que tocar, que no hay que alredor, que los humanos, no los ensucien, etc. O, esta idea de naturaleza, la pura y intocada, es algo que solo es pensable, en una sociedad industrial, industrializada, y, los ejemplos históricos, son, los que siempre, yo, de los alquimistas, dicen los primeros, que se le ocurren, y en los Alpes, y subir a los, eh, puntos más altos, son, capitalistas, hipogueses, de Londres, los habitantes de Austria, de Suiza, no les interesa eso, están felices, cuando pueden cuidar sus vacas, y sus corregos, y suben solo, hasta donde se perdió, la última vaca, y están contentos, cuando pueden regresar, lo más temprano posible, y a su casa, y tomarse, un café, o comer, o lo que sea, y a misas, sin religiosos, lo que sea, obviamente, nadie de ellos, ni, ni, ni los peores, estados, no se actualizaron, si no podía, subir allí, esta idea, sólo puede darse en Londres, ya donde ya tienen el pleno smoke, ahí, no hay alguien, esta vez, de humo, de vapor, de humedad, que ellos llaman smoke, entonces, donde están tan altos, de los efectos negativos, de su propio proceso industrializador, que se inventan el concepto de naturaleza no tocada, no hay un concepto que antes no existe, no hay un concepto que antes no existe, no hay un concepto de naturaleza no tocada, existe solo una moralidad ninguna cultura no tiene tiene obviamente una relación con las plantas, con los ríos, etc etc, pero no lo llamaría José, aquí no sé si hay antropólogos o no, no sabe más que yo de eso, pero voy a exponer lo que dice Schmitt, él diría el concepto de naturaleza tal cual no hay fue la de la sociedad industrializada eso es un invento moderno, eso es el momento cuando ya pensamos en la naturaleza como algo que podemos someter a 100% no queda ningún milímetro cuadrado en la letra que no podemos controlar ahí se empieza a hablar de la naturaleza no tocada, justo en este instante es como un reflejo a la capacidad y a la voluntad también de controlar todo el estruido todo, como reflejo se inventa lo no tocada, algo parecido de hecho que pasa reemplazado aquí con los jugas que abusan de niños, a los que más saben de la juventudeza, de la legibilidad etcétera, justo los que a la media hora violan a nadie son los que más les encanta hablar de la pobreza, de los niños que me había tocado etcétera, es una cuestión muy parecida algo que en general si la gente siempre mencionaba que solo un materialista puede formular y que los materialistas nunca van a entender también otros clientes que los dos digas, que era un lugar a la filosofía, no solamente con el concepto de la naturaleza, y es justo también la razón por el materialismo es más listo es que las cuestiones se plantean en un momento cuando ya no existe ¿no? y algo parecido eso pasa a las veces también con el amor no sé si les ha pasado si una pareja empieza a decirle cada día como me entraba a mi niña ahora que me ama es como para preocuparse entonces, o si los gobiernos vea que el resto dice muy bien si los gobiernos están tratando de la paz uno no está seguro que están preparando la guerra entonces, si el gobierno no hace de aquí, bueno de repente Juárez también no ha hablado de la paz no, pero no ha hablado cada día 5 veces de la paz no, si lo hacen es porque seguramente ya están comprando tanto que están preparando la guerra y así pasa en general la filosofía y los temas se tratan justo en un momento cuando lo tematizado ya están desapareciendo o están por desaparecer ese es como un gran problema también psicológicamente hablando insisto, solo el materialista puede formularse para el materialista decía eso ha sido un absurdo o sea, él diría, hablamos de las cosas justo cuando ya no existen justo cuando estamos a punto no hay golpe de que tipo de destruidas ahí empezamos a dialogarizarlos y a la organización ante simplemente no era necesario no era, no necesitar esta foto posible no, solo ya construyendo una cierta distancia viendo por la naturaleza como al extreo de mi alejado de mi que no necesito de ella no, 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 no soy parte de ella así podría nombrarlo con este concepto naturaleza amor, no, virginidad todos esos conceptos surgen justo cuando sé que ya no existían yo mismo lo voy a destruir entonces, regresando al concepto de naturaleza en realidad esto pasa ahí ese es justo el problema es un problema tecnológico y conceptual y filosófico en el ecologismo hoy en día aunque muchas veces caen esa planta sin darse cuenta y sin darse cuenta se hacen aliados de un proceso de destrucción Alemania hoy en día hay un muy buen ejemplo para eso donde habla mucho del carterismo verde y construyen en vez de plantas que producen luz eléctrica con petróleo o carbón te construyen esos gigantescos bolinos de aire que te piden 300 metros de altura con un censo eléctrico y hay muerto cientos de miles de pájaros en Alemania por loco eso nadie había pensado en ese tema unos tan preparados los matan hacen un olvido infernal la gente no puede lo oír es una cosa totalmente anti-ecológica son terribles tienen efectos totalmente desolvidados a los pueblos pero los viernes y los gobiernos que lo instalan de esto no hagan autoargullizas naturalmente nada más hablan de la maravillosa de parte de la maravilla del carterismo verde entonces nada más un poco para que vean como un ecologismo muy simplón y barato puede ser partícipe en el discurso de la ecológica y el carterismo cada vez más agresivo justo porque cae en esta etapa conceptual no entiende que ya hablar de la naturaleza exterior vieja limpia no tocara que hay que proteger ya soy nada más diciendo esto yo soy parte del proceso destructivo la cosa debería agreguntarse de una manera un poco diferente que debería tener a Schmitz no habría que considerar el problema de una manera diferente que justamente Marx lo trae como dice pues solo podemos captar correctamente el proceso de destrucción ecológica este concepto no existe en la época de Marx pero ya piensa en problemas sin usar la palabra que es un proceso de destrucción como parte del proceso social donde un sistema económico en este caso en el de la revolución capitalista tiene una dependencia destructiva donde lo que menos importa es la defensa de los humanos lo que menos importa es el desarrollo de la presencia humana y tampoco el punto obviamente del desarrollo de la presencia de lo cual le llamamos más en el de la naturaleza exterior es decir entonces no importa lo único que importa es el total de abstracto no todo lo concreto y además no importa no importa la abstracción que es en este caso el valor que se quiere valorizar en sí mismo crear la luz real y etc. Marx tenía solo a partir de un concepto social que es el concepto de valor económico social podemos entender el proceso material de lo que llamamos ecologistas de extorsión económica si solo vemos la parte material aunque es importantísima por supuesto si lo decimos en el análisis ellos sin ver la parte social y abstracta no entendemos el proceso por la razón que dije hace rato es un solo proceso y si lo empiezo a dividir artificialmente falsamente necesariamente como dividido ya no lo entiendo entonces no es así que que o más quiero contar dos cosas que están independientes a través los ciertos filósofos de esa época empezaron artificialmente y falsamente dividida con el problema los usaron toda la tecnología llamada lo histórico y lo natural que eso es una ideología falsa que habría que destruir no tanto unir dos cosas pensaparadas sino digamos dejar atrás una falsa separación que obviamente en términos históricos empieza con las claritudes ¿no? y cuando empieza la claritud hay que justificarla por supuesto con argumentos filosóficos y ahí el argumento masculino es este que yo como sea humano prédame desarrollado me desarrollo digamos en mis términos culturales ideales etcétera y tengo atrás la parte fea la parte corporal el sudor el cansancio etcétera a otra persona dividido me divido a mí mismo de alguna manera en dos la parte fea y pesada a otra persona ahí empieza también la construcción de alma y cuerpo la construcción de alma y cuerpo es intensa sin la sociedad de esclavos donde también en la misma sociedad es dividido en alma y cuerpo o cerebro si quiere decirlo sin elemento teológico y cuerpo o intelecto el cuerpo también lo puede llamar entonces insisto no es necesariamente religioso también puede ser construido sí una religión esta división entonces aunque en el cristianismo por favor de sentarnos lo sabemos no está bien pero si está bien un ateo puede ser cometer el mismo error nos dividimos artificialmente violentamente en dos partes y luego decía los materialistas o los marxistas ustedes tienen que juntar dos partes de manera forzada y la respuesta de Schumacher y de Marx no nos acabe ustedes deberían la manera forzada y no nos estamos llamando la atención por eso esta discusión es un tan difícil pues que no se puede hablar de la destrucción nosotros destruimos la naturaleza y esta frase en sí misma es falsa ok insisto porque esta división nosotros y la naturaleza ya es un invento de la misma sociedad represiva entonces habría que reformular el problema de manera totalmente diferente para realmente entenderlo no es decir claro podría decir estamos autodestruyéndonos es una manera pero no explica el problema de la naturaleza por supuesto porque si hay algo que hoy en día percibimos como naturaleza exterior que cuando sólo habla autodestruyéndonos es una manera pero no hay hoy en día una concepción filosófica para expresarlo claramente pero Schmitt justo en su libro de la naturaleza de Marx lo intenta una otra vez moverse en esta dialéctica muy difícil de captar y de ahí sube entonces su lectura crítica de Marx que cita y habla de como escribe el libro cita como doscientas partes de los textos principales de Marx que todos claramente encuentran una concepción utilitarista en la naturaleza exterior de esto hay muchísimos de capital está plagado otros estrictos no solamente de Marx humanista como luego se llama joven y no lo hace sino también de Marx maduro en todas sus épocas lo hace insisto sobre todo en el capital incluso para Schmitt el libro más filosófico de Marx es el capital no los escritos de jóvenes dice realmente en su concepción del capitalismo es donde el gran filósofo Marx se desarrolla mucho más que en sus escrituras jóvenes es también una diferencia grande que tiene con el pensamiento francés de la época no hay ni idea de esta ruptura epistemológica de la cual habla no existe en el sentido que el capital no es como falsamente se pensaba después un escrito científico mientras nosotros son escritos humanísticos en realidad los dos son parte de un solo cuerpo de un cuerpo en el cual Marx filosóficamente trata de analizar este problema justamente del materialismo que tanto insistí y nada más que el capital lo hace es tomando las aportaciones más avanzadas del mismo pensamiento que se expresa más que en Kant y en Hegel se expresa el suicidario de alguna manera los grandes filósofos estos filósofos no les gustaría digamos los de carrera los pagan por llamarse filósofos no les gustaría mucho pero Schwing y Marx serían los grandes filósofos de la época porque esas son suicidario mucho más que Hegel y Marx o algo que de hecho de paso a Hegel leen mucho a ellos Hegel se da cuenta de eso Hegel los lee porque se da cuenta que no puede hacer su propia filosofía sin leer a estos autores que normalmente los llamamos economistas pero llamar a los economistas aunque ellos mismos a lo mejor se llamaron así es una simplificación porque obviamente ellos no estudian la economía por las razones porque los estudian un capitalista el capitalista estudia la economía para ver cómo sacar la ganancia pero Schwing y Ricardo que son pensadores mucho más amplios lo estudian para entender la construcción de la presencia humana en su época en esta época sobre todo se entiende vía la economía eso sí es cierto pero la economía no es solo vehículo digamos solo es como una manera de llegar al centro filosófico de la sociedad burguesa y no es porque yo escojo digamos voluntariamente el tema de la economía Marx mismo le pasa también eso Marx originariamente trata su análisis filosófico de nuestra época y Marx llama la atención sobre la importancia de las aportaciones económicas llamados de significado de otros autores sobre todo de cuarentena entonces Marx se mete ahí en el primer momento es claramente filosófico digamos insisto usa la economía para resolver el problema que los filósofos no han podido resolver pero retomando los aspectos digamos filosóficos de los mismos economistas ingleses o los que estamos acostumados a llamar así ahí es el mismo problema en el fondo es otra separación que en la anterior que tiene que ver con esa también esas separaciones que hoy estamos haciendo en la ciencia entre historia filosofía economía sociología etcétera son separaciones que no vienen directamente a la traducción antes etcétera pero tienen que ver con estas divisiones falsas y que olvidan que como dice Marx varias veces en Schmitt también que la presencia humana en el mundo es la totalidad y solo como totalidad se puede entender y estas divisiones esta idea de la que toma Schmitt en Lukács en la Escuela de Francia en general a la toma de Lukács Lukács tiene la división de la ciencia en carreras en especializaciones etcétera tiene una sola razón esta razón es que así somos inútiles los científicos nuestras aportaciones son mínimas nunca vamos a entender la sociedad en su totalidad y vos se los divide es como digamos una jugada muy inteligente que se encuentra en este capitalista la mitad que la ciencia se comete en crítica justo hay dividirnos entre los historiadores y los otros por ejemplo nos tienen ya controlamientos a los dos o los otros también no mencionan estos dos porque ustedes son historiadores sociosos de filosofía pero hasta físicos biólogos también ayudan a incluir en esta crítica entonces más tenía bueno más lo dicen quícita de Lucas más abrigamente y espíritu más tenía que lo que hay que hacer lo más fácil no lo dice tanto pero lo hace lo que hay que hacer es la ciencia total aunque no es fácil hoy en día es mucho más difícil en aquel época de Aristóteles o Michelangelo o Leonardo Vinci que todavía tiene algo de eso pero es más difícil por supuesto pero al mismo tiempo es más fácil porque tenemos metodologías tenemos medios de comunicación tenemos formas de trabajo que ellos no tenían al mismo tiempo hoy en día es más difícil porque es aún más sofisticada y radicalizada esta división no es es científico también no es más difícil la fase al mismo tiempo pero es más necesario que nunca entonces realmente queremos entender lo que pasa con nuestra sociedad hoy en día lo tenemos que ver en esta totalidad donde otra vez estas separaciones que antes mencioné otra vez tienen cualquier sentido para ellos el concepto de la presencia es necesario sin hallar que históricamente ya estamos ya nos acostumbramos y en la misma sociedad se realizó la división como mencioné no solamente entre esclavos y estabilizadores sino también nosotros mismos lo que vivimos como el cuerpo estabilizado que mando objetivo un rato a la fábrica un rato a la universidad un rato un rato del gimnasio un rato de la meta no sé qué sustancia etcétera trato así a mi cuerpo como un esclavo a veces un esclavo de lujo digamos que hasta podría divertirse un rato pero de todos nos es un esclavo y luego yo hasta la misma separación me pidió como habla la gente yo digo que voy a hacer algo bueno para que mi cuerpo expresa todo lo absurdo de la idea como si fuera como si yo llevo una maleta mi cuerpo para el gimnasio porque se crena como un peor como una gloria un desabsurdo que así lo pensamos o sea así lo pensamos y así aunque es falsa la idea en la sociedad capitalista esto se ha realizado es lo que Hegel llama una digamos una adherencia objetiva esa adherencia que es esa adherencia falsa porque somos una totalidad somos unidad que a la vez esta adherencia falsa tiene una objetividad se ha logrado en la sociedad falsa que es el capitalismo hoy en día logrado objetivizar meterse en la vida cotidiana de cada uno de esos formas de pensar nuestro desarrollo del día el arango el trabajo o no sé la amistad todo eso lo hacemos y pensamos en estos términos en ese sentido se ha objetivizado como si fuera objetivizar una fantasía un sueño un trauma que pueden ser cosas que no tienen tanta materialidad pero al estar presente cotidianamente en mis decisiones etcétera se empiezan a objetivizar a pesar de sus falsedades Maestría es también central para entender esta construcción filosófica ¿no? por esto a veces parece una 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 otra idad una ¿no? con tres también vinculaba con esto también su idea de su crítica al estructuralismo y el estructuralismo uno de los argumentos centrales que son la estrategia de Schmitt sería la de la crítica, el concepto de sujeto como la construcción ideológica, boguesa, lo que hay que dejar atrás para tener una visión marxista de verdad una visión materialista crítica de verdad entonces ahí diría también Schmitt en este debate, entonces ellos invitan varios de los autores a Frankfurt y Wittes disputen en persona con ellos no solamente es político a mí no me tocó eso, me lo estoy dicho después pero esas son cosas que se contaron no se sabe, como había esas discusiones solamente el argumento de la dinamás de Frankfurt, en este caso el representado Alfred Schmitt, sería que aunque es cierto que el concepto de subjetividad como lo conocemos hoy en día es un concepto ideológico eso es digamos es cierto el mismo Marx cuando lo usa este concepto en su concepto de praxis lo reconoce que el origen de este tipo de conceptos es evidentemente idealista eso es inmigable pero al mismo tiempo esto no hace que automáticamente sea una absoluta falsidad es digamos sobre todo como concepto crítico para Marx y también para Schmitt el concepto de sujeto en sí como la construcción veía no es tan importante importante es la crítica a la desubjetivización que tiene lugar en el capitalismo digamos de manera indirecta y negativa no normalmente negativa pero lógicamente negativa el concepto de sujeto es importantísimo para el marxismo crítico y Schmitt era para cualquier marxismo serio en el sentido no que no hay otra manera de escribir el proceso destructivo exclusivo del capitalismo como desubjetivización sin con esto quería hacer un festejo digamos simplón de este concepto yo creo que en este punto se subestimó un poco en la estructura de los escolarismos francés se pensaba que Marx positivamente o sea ceta lectura de Marx más que Marx mismo ceta lectura de Marx sobreestima un concepto positivo construido veñamente como lo hace el idealismo de subjetividad y esto tiene que ver con lo que dije al inicio sobre el materialismo como el niño feo del patrio trasero y toda esta parte no se ha tenido influencia por esos autores de Francia de los estructuralistas no ha entendido que Marx y los marxistas críticos nunca trataron de hacer una construcción veña de una nueva filosofía no 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 Marx es un es un molesto como todos los materialistas que desde atrás con el teatro gritado que mal que mal acústico esta gente molesta que a veces aparece en el público y molesta a los autores cuando todo va bien la luz es bonito el sonido es bonito y alguien de atrás grita que todo parezca feo eso es un poco mal y no es tanto que desde atrás dice ahorita vengo yo me presento en el escenario voy a actuar mejor pues esto no es algo que los marxistas tampoco los marx no han existido su concepto de sujeto lo usan más para molestar no lo usan negativamente volonamente críticamente como señalando ustedes a los autores que vivían pues dicen a los diólogos carteristas pero que hacen destruyendo lo que ustedes mismos mencionan no es tanto yo ahorita introduzco mejor concepto sino yo nada más desacupé de su maravillosa construcción que los dos pica es una total falsedad y no coinciden lo más mínimo con lo que hacen en la sociedad que construyen supuestamente este concepto pues esto creo que es un punto que Schmitt critica que no entienden que esta parte digamos de una interrupción molesta del marxismo mucho más que una nueva filosofía y claro ahí aunque viene con banderas muy abiertas y con caras muy enojadas etc los estructuralistas de alguna manera son más oficialistas ¿no? que de la gente que ellos critiquen ¿no? hay marxistas que si hacen lo que ellos critiquen pero digamos tendencialmente su no entienden su rebeldía quiere en vez de ser una nueva voz molesta de alguna manera si quiere construir positivamente la nueva filosofía la filosofía es estructuralista el pensamiento estructuralista y como construir aparte tiene un maravilloso concepto en este caso de estructura construir un nuevo entendimiento de la realidad humana y no entienden que están caiendo en la cara no entienden que ellos de alguna manera quieren competir con los brugueses y hacer algo más de ello que ellos en vez de decir yo no más vengo aquí a molestar no más vengo aquí a destruir esto tiene que ver insisto otra vez con la construcción política y filosófica naturalista de Marx que parte de ese es importantísimo de entender parte del presupuesto que el capital como ninguno como cualquier otro Diego Tarín no va a cambiar la historia no más está convencido de eso siendo materialista tiene que estar convencido de eso una idea no va a cambiar la historia esto solo por el pensamiento idealista lo que sí puede hacer es cambiar los detalles de desarrollo exacto de esta historia no más igual que también se compaga ahí con las parteras una partera ni por uso en el embarazo ni tampoco lo puede pedir una partera como ustedes saben no hace casi nada lo único que hace es disminuir el riesgo que en el pacto haya demasiado dolor y que haya muertos o enfermos la madre y el bebé eso sí eso es importantísimo obviamente en el caso concreto pero en términos generales si hay un bebé o no si hay un pacto o no más bien la patria es totalmente fuera de esta cuestión y algo parecido pasa con los filósofos las revoluciones no se hacen o no se han no es que sí o no se hagan como un hijo o dos o tres eso es que seña ridículo pensarlo no Marx o que indica más de 20 años de su vida al capital nunca pensaba que con esto va a provocar una revolución o tampoco que obviamente no se refeció pero si por la derecha tampoco que no va a impedirla sino lo único que hace y lo dicen los sociólogos es tratar de impedir o minimizar impedir es imposible de minimizar el dolor de tanto así está lo que no no quiere decir que haya menos violencia que haya menos actos estúpidos erróneos contradictorios en el mismo proceso en el mismo proceso de evolucionario en ese sentido él aunque implícitamente existe que haya un concepto de subjetividad y el espíritu insiste en el capital hasta más que en sus espíritus de juventud lo hay pero siempre como un concepto crítico le vende irónico retador no como uno construye una nueva subjetividad a partir de un libro insisto es algo imposible un libro nunca construye una subjetividad en la subjetividad se construye en la vida cotidiana en la praxis en el trabajo en el amor en la amistad en la amistad también en el odio no sé en todo lo que hacemos la vida ahí se construyen sus felicitas no porque el ego digo es el ego digo es el ego lo que sí puede hacer el ego insiste es mejorar este proceso mínimamente afinar detalles mínimos que pueden ser necesarios pueden ser la indiferencia en vivir a muerte en esa vida no es cualquier cosa pero nunca nunca van a poder cambiarlo a última instancia hay un dicho de paso y ahí a lo mejor tienen a solos es pluralistas otros géticos al marxismo géticos dicen lo que ustedes hacen luego dicen como géticas en el fondo es teológico con este concepto tan abstracto de subjetividad que aparentemente encuentran ahí en el fondo lo que hacen es introducir algo teológico metafísico y yo creo que la respuesta que yo soy atero entonces sufrimos el catolicismo de niño y sé que soy atero por toda perfección porque me portogaron los católicos con sus misas entonces donde asistí más que a la casa escribieron perdí miles de horas de mi vida y dice bueno y no soy atero pero en todos no voy a repetir esta frase aunque en la expuesta tenemos atero toda respuesta correcta a esta crítica ustedes caen en la metafísica y se digan ¿y qué? ¿cuál es el problema? no en el sentido que el quiero sea metafísico pero en el sentido de decir no necesariamente es que yo sea metafísico que alguien que no entiende en ambos procesos y no entiende que en esos actos prácticos cotidianos hay un momento que no podemos tener 100% con la razón no en ese sentido no es metafísica en el sentido que el socio dice algo que se escapa digamos a la razón estricta positivista que analiza cada paso y llama a lo que no puede captar metafísica no en ese sentido los metafísicos no llaman bien esta metafísica pero los críticos de la metafísica si lo llaman así a veces aquello que no puede descargar 100% científicamente y pues se critican a los fascistas críticos como supuestos metafísicos y dicen usted se introduce en un momento de inseguridad con su concepto tan radical que tienen la praxis donde no saben el 100% donde surge esa praxis y nosotros sabemos que la ponen corrigido un poquito pero no la estúpula ni la guía ni siquiera Max nunca le diría que guía con sus hijos la praxis insisto Max no es un profeta no es un idealista es un materialista que analiza la realidad y trata por supuesto de dar pequeños ajustes o para evitar errores si hace suena nada más insisto suena muy poquito pero es muchísimo más que las grandes fantasías que nunca se realizan en ese sentido si vemos que la respuesta creo a la crítica de nuestro organismo a la telegética por ejemplo cuando dicen ustedes en el fondo hacen metafísica cuando hablan de cuestiones de subjetividad que no se pueden al 100% determinar de donde vienen a donde van y como son exactamente desarrollados y bien efectivamente hay eso hay un elemento de inseguridad que como materialista hay eso como en última instancia se encuentra la materialidad hay cosas que la razón no puede faltar por supuesto la razón trata de avanzar y captarlo cada vez mejor nosotros también por supuesto esto no es un nihilismo o algo así un nihilismo que hay que reconocer que somos limitados hay que reconocer que la presencia de la materialidad que nos escapa y nosotros mismos somos parte de ellos de nuestro poco actual tiene un peso material que no es imposible que depende de nuestra voluntad de nuestra razón que tampoco es controlable o analizable al cierto concepto como él en ese sentido introducimos un concepto claro como dije de manera crítica hasta irónica de subjetividad que tampoco puede expresar eso aunque no como los idealistas con una cosa más grandiosa que viene en casa de lo divino no es este no es el concepto de subjetividad es más bien para captar este elemento no cierto concepto controlable cuando algo pasa en los humanos no podemos analizar tan científicamente como ustedes dicen sin poderlo hacer en ese sentido yo sería una aportación en este conflicto como diciendo hay como la aunque insisto como que serán ellos como muy ejecutores y críticos los críticos al concepto de subjetividad en el fondo son ellos los dogmáticos este elemento de la respuesta son ellos que malentienden el concepto de subjetividad y luego lo critican como un concepto mucho más bello estructural etcétera eso es en vez de decir nosotros estamos en otro canal como le diría Marx y Schmitt nosotros ni siquiera intentamos hacer estos grandes edificios teóricos no es mejor no lo hacemos esos edificios no sirven para ver nada insisto porque la praxis sí que los va a repasar porque la materialidad los puede repasar nosotros insisto somos como una ayuda para corregir de vez en cuando para molestar con alguien si equivocan demasiado no molestar al que dice estupidezas esto sí no decir como hizo Schmitt pues su contesta es el que cayó literalmente al decano de filosofía ese es el papel del materialismo callar callar y el marxismo en general del caramontalismo el materialismo en general el marxismo en especial callar es un papel negativo destructivo desagradable también puede ser una vez que llega a esta gente y si quieren ustedes una buena chamba o algo así no es muy recomendable meterse en eso porque no es algo digamos agradable no es algo que digo sí, 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 sí molesta poder de misión molesta como aquí al público que molesta desde la última fila los que pagan así es lo más barato son los que más molestan así es así entonces así es el materialista ni siquiera pagó la entrada completa y todavía quería participar en el debate entonces la noción de la chica es que subimos en nuestro papel nuestro papel no es aportar algo constructivo no es algo constructivo se hace en la vida cotidiana no es que sea no se aporta lo constructivo pero eso se hace automáticamente se hace espontáneamente cada día por las mismas ganas que tenemos de vivir de convivir de producir lo hacemos y no estamos cuidadosos para eso eso va a ser gente lo que sí necesita es este colectivo esta intervención crítica entonces esto creo que es un poco uno de los elementos de este debate donde Max Lier el concepto de la historia de los materialistas es como muy diferente a los idealistas es un poco lo mismo que dije antes pero con otras palabras el concepto de la historia es tanto crítica a los estructuralistas ni los estructuralistas si son marxistas por lo menos no entienden o mal entienden como si fuera lo mismo el concepto idealista de la historia del concepto materialista esos dos conceptos totalmente diferentes como Ben ya le justamente expresa en sus temas sobre la historia la primera vista se parece hasta se usa la misma palabra la historia pero en el fondo es algo totalmente diferente porque son dos maneras de entender completamente diferente la historia de un lado la manera ingenua como hacen los idealistas como desarrollo de ello un aumento de racionalidad un progreso a su futuro cada vez más racional y más humano y más derechos humanos y más democráticos etc. esa es la visión idealista un lado y la visión materialista de Martin como Benjamin dice muchas veces y Schmitt aunque no cita mucho a Benjamin pero él se parece bastante en esta idea diría sobre todo una acumulación de desastres de catástrofes de errores de destrucciones esa es la historia que vemos nosotros los molestos decimos espera esa historia sobre todo eso y claro que si hay de repente procesos destructivos que se vinculan no se la idea que todo este desvinculado si lo hay pues eso no se de colonización no se de guerra hace no se cuantos cientos de años que de alguna manera regresan cuando de repente regresan no se de chavos etc. de alguna manera si hay conexiones obviamente con otras represiones de las de hoy no se trata de la única de eso pero no podemos esto construir la vida y la historia de la represión de nosotros y hay gente que lo intenta pero no es para nunca lo intenta o dice no hay nada no es posible construir una historia económica de las represiones o que es algo tan caótico tan internacional que solo volúmamente podemos decir la subjetividad del pueblo ustedes no existen pero no lo afirmamos a ver festivamente como lo hacen algunos de los estructuralistas ah claro que no existe eso no diría como decirles algo con esta palabra problemática que ustedes usan algo así se expresa que de alguna manera es manera humana solo digamos no podemos nosotros formularlo positivamente la gente con la lucha claro que considera algo que podríamos llamar usando el término idealista su subjetividad insisto no lo hacen para escribir una historia maravillosa de su lucha lo hacen porque reaccionan a una agresión reaccionan a una agresión reaccionan a un sometimiento estas son muchas luchas son así son reacciones a sometimientos anteriores ninguna agresión ha empezado porque alguien antes tiene un plan maravilloso de la sociedad posterior siempre ha empezado como reacciones a una represión ya inagradable en ese sentido ha sido algo muy físico muy espontáneo del mismo ángel del mismo dolor etcétera y en ese sentido digamos no aunque implícitamente lucha por la subjetividad nadie lo ve así nadie lo ve y no lo ve mucho para ganar en la subjetividad ni siquiera es posible pensar porque viene una situación de represión tan agresiva y tan avanzada que la subjetividad es tan destúpido que ni siquiera se puede pensar pero la gente en su misma crisis lo que hace sí es tratar de reconstruir no sé ni explico es un poco como dije hace rato a veces las cosas con lo más presente son con los menos pueden expresar eso es algo que no captan los estructuralistas que el concepto de subjetividad está en esta contradicción si hay lucha por ello no se trata de negar eso pero no en la manera como lo pensan los indianistas entonces en ese sentido hay un mismo entre los dos conceptos de la historia la historia de los ofrendidos como dice Benjamin no tiene nada que ver con la vista desde los opresores y no solamente porque viene otro aspecto bien el arco que es el de los cuantos festejos que hicieron ese es el punto central el punto central es la manera como se consigue la historia es totalmente diferente no estoy a la criteria que lo voy a decir otra vez porque trato de decirlo con las palabras porque en el caso de los oprimidos no es la construcción no es algo que se hace cada vez más de ello sino es la reacción una o otra vez a una forma de demostración que se en los palos represor así es a continuidad para ellos si es un intento continuo largo porque en España no estoy convencidos que ellos llevaron la razón a América Latina no todos pero muchos en esta continuidad también mandan sus empresas o no se van como en lo que sea entonces hay para desde el punto de vista de los opresores y no solamente porque así lo piensan sino así lo hacen efectivamente cuando estuvieron una continuidad de educación esto es posible en realidad en nuestra sociedad pero hablar de una continuidad de lucha hablar de una continuidad de resistencia digamos es muy bello de hacerlo pero no es cierto sin la otra negar que hay luchas que regresan de ese tono etcétera pero más sería el chico de las esmalizas en general ha sido hasta tan destructivo el proceso de las casas opresoras que hay que reconocer que han logrado la interrupción en nuestras luchas a veces de manera tan radical que hablar de una historia conmovente o continuar esa sería una fantasía que lamentablemente no es correcta no es festejando esta falta de continuidad con nada se trata de esto ojalá que existiera pero hay que reconocer que mucho no ha sido posible entonces ese es un poco el impuesto claro que no tiene la gente trata de regresar y Schmitt de alguna manera tiene ideas parecidas trata de regresar a muchos anteriores presentes un poco forzado y si los digamos nosotros para criticar esto que han sido zapatistas es muy bello y seguramente trata de retomar cada vez sabemos que algo le forzado a ellos algo muy diferente ellos no son muchos de ellos no son pequeños propietarios o propietarios de tierra como si eran los zapatistas de mujeres su situación es muy diferente hasta económicamente se atrecer y ahorita no es por la otra regular de ellos no es el punto sino diciendo que hay intento de tomar la lucha y es muy valioso seguramente pero a la vez en la edad de tomar la lucha cada vez es posible no porque la interrupción ha sido demasiado brutal demasiado exitoso desde el punto de vista de los dominantes en ese sentido también materialismo y los que piensan en su proceso solo por ser un proceso discontinuo de pensar estas cuestiones no tanto porque nos gusta pensar discontinuamente sino porque no hay de otra como reconociendo que hasta hoy han ganado a los opresores ojalá que salgo claro excepciones de repente de la revolución y sus esposas momentáneamente si les ha sabido pero todo hasta ahora comparado con otras las abastadas en México podemos hoy tener con mucha claridad toda tranquilidad que necesitan penes etc y no pasa gran cosa están hoy en México destruyendo los últimos restos de la revolución con mucha tranquilidad y casi relativamente poco porque está siempre ahí no es porque la mereces pero así es así es estoy y entonces puesto el concepto de subjetividad que podrían tener los marxistas siempre es un concepto también interrumpido desde la digamos desde la posición de debilidad si quieren filosófica también no solamente política también filosóficamente nos movemos en un terreno débil resbaloso insegur Marx sería Raúl Schmitt retomando a Marx el retomando a mi club etc diría nunca vamos a lograr esta belleza filosófica de muchos tocos de ellos a menos que el comunismo es decir pero es cierto Dios velo pero hasta que no suceda la persigua hay que reconocer que nuestro pensamiento aunque es obviamente mucho más veraz que el de los opresores no se trata de llegar a eso pero es más en el sentido que es menos organizado más discontinuo en ese sentido tanto esto como lo que yo decía y creo que que de alguna manera se mal entiende eso ya se ha dado los sexualistas en el debate con la otra corriente que más de los procesos históricos no se entiende esa diferencia de la historia materialista racista de la historia ideológica equipar de la manera demasiado simplona como si fuera lo mismo que aquí no se encasa yo creo que esos son algunos argumentos importantes a lo mejor no sé no me fijé ya hay mucho verdad entonces lo dejo aquí para que hable que se dé para que la situación muchas gracias aplausos a complicarnos un poco nuestra existencia y a entrar en su soño a hablar de Vártir Reyes. Primero, evidentemente, habría que presentar al doctor Otobar Monzo y a su equipo. Acaba en particular la compañera Silvia Vázquez para hacerle un nuevo unifador. Eché en la mochila a Carlos Ainda Arborado, suponía que tenía mi trabajo, y cuando hablaba de Vártir Reyes, ya nos hizo algo de imprimir el texto, que nos va a permitir irnos guiando un poco, pero esto igual me permitirá ciertas primeras licencias para hacer un poco de diálogo, un poco más interesante, y no la así de morida, la virtud de un texto. Más curiosamente, es lo que Arturo está insinuando en este momento. Tenemos una amistosa polémica polémica con Estefan. Tengo muchas consecuencias, muchísimas, y algunas primeras polémicas. Entre otras, sobre esa cuestión de sujeto-objeto, en dialéctica, y en lugar de la formación explícita en Hegel, no se puede separar sujeto-objeto. Yo fui a mi ador de Lukács, hicimos la traducción primera a lengua española de ciertos capítulos de la antología del ser social, en un momento ideal de la economía, y algunos textos de quien fue mi maestro, un rumano residente de París, que deben dar, supongas, traducidas para los 85 años, Nicolás Tertullián, hacer estos grandes temas de la antología hegeliana, pero he tomado distancia, no, Lukácsiana, pero he tomado distancia de Lukács, por fortuna. Hay varias cosas, los acontecimientos, la vida, la historia, las experiencias, pero también algo que hice en algún momento, mi propia experiencia psicoanalítica, que me permitió ciertos cambios de la actitud de la vida, un poco con el que me soltaron en la gremia, y a la verdad, a pensar y a decir ciertas cosas que antes de la experiencia psicoanalítica no hubiera tenido hacerlo. Y claro, un conjunto de experiencias de lo que hemos vivido, hace, ayer por la sabiduría me encontraba con una entrevista que me hizo Ciro Gómez Leiva como finales de junio, a raíz de que me liberaron de la experiencia atroz que tuve, seis meses y pico me hicieron permanecer en el Reposorio del Sur por una monstruosa injusticia, un monstruoso sistema perverso de injusticia que se llama, porque no hay justicia y cosas de este orden, que es exactamente el contrario, en el país. Y justo ahí veía cosas que, leyendo ahora estos días, algunas frases del propio Benjamin, y haciendo hablar con los amigos, las víctimas comprenden mejor el bruto que los victimarios. Y los que viven situaciones de opresión están obligados a analizar su inteligencia para ver cosas que tú no venden en la cinta. Yo ahí simplemente desde los primeros días de estar en el Reposorio veía enormes barras de cemento y alambrado y demás, compartía con un par de muchas personas políticos que a mí me están jugando hacia la libertad, esperamos que pronto no hagan un hombre, un hombre que cometió el gran delito de subir a la torre, de luz, esa cosa, ¿cómo se llama? Estela de luz, no rompió ni un solo foco, le sacó la marihuana y una navaja, no tiene la impresa dos años. Otro muchacho que estaba aquí, en la ciudad universitaria, viendo cuando le metieron fuego al metrobús, le digo, pero vieron que te estaba viendo, y vieron que tenían los ojos como de entusiasmo, y esto es un delito, o sea, esto sigue siendo un delito, como aquello del nombre de la rosa, la risa está prohibida, y más en este conjunto, y por lo tanto la risa está penada, y ese muchacho tiene también como dos años ya en la cárcel, y hay otros muchos más. Entonces, sí, evidentemente desde ahí pude comprender cosas que desde el público no podía comprender. Una enorme en los dos de justicia, para la que el amor le señala, y siempre llegaban cámaras de muchachos, cosas de diez diarios, nueve de cada diez inocentes, y nueve de cada diez de los que caían en ese tiempo, eran menos de 33 años. Yo, ahí me preguntaba, ¿de qué se trata? Se trata de criminalizar los alimentos, y hay que armonizarlos a ellos, y a las autoridades, le pasa a los funcionarios. Entonces, esto es un sistema, que cuando leemos a Benjamín y a otros, con pecorrón en sí, los Neumann, el amigo de Neumar Schusser, que escribió sobre el estado autoritario, una vez, leía un reportaje en la estancia parisina, y me enteraba de que los norteamericanos trajeron a dos estrategas alemanes, para armar sus manuales de guerra, y sus manuales de control. Entonces, estas maneras de control que estamos viendo y sufriendo, en la actualidad, son traídas directamente importadas de aquello. Y ni qué decir, también estas últimas semanas, o meses, observando, me está llegando a través de las redes, alguna información, en los medios de los costos, de América del Sur, de Uruguay, las cárceles, respecto a los jóvenes, los jóvenes, lanzados a la miseria, los jóvenes, echados por fuera de la universidad, una amenaza atroz, así está en el partido. Ahora, una mujer que se ha salvado, le digo, este es lo mismo. Sí, claro, porque el modelo es construido en el norte, los yanques. Y estos imbéciles que nos movilaron, el pobre de Arlo, que tiene la rienda históricamente de este país, lo único que hacen aplicar, y hacen clic al programa, y producen las frases que previamente les dieron la instrucción, o que le contan este conjunto de cosas, Estefán alguna vez, subrayaba, en una conferencia, si no recuerdo, que en realidad, si un hitler no decidía mucho, que la una decisión de los trabajos empresarios, que el sistema elige a algunos bastante imbéciles, porque obedece, porque no critican. Más o menos eso es lo que escuché de Estefán, y puede desmentir. Encontrar hace dos o tres días una nota, de que quieren destruir la casa donde nació Adolfo Hitler, que es muy interesante, ahí, lo que eso puede significar. Pero hay una o dos noticias recientes que podemos tomar para un referente. La declaración del día de aquí a don Pablo González Casanova, que dice, agárrese, porque estamos en plena donde está, y va de peor en peor, en producción. Esto indica que sí. Aumentan los agrinicidios, aumentan los cubiertos de fosas, hay algunos, alguna amiga que ha estado pudiendo colaborar en toda esta cuestión de las fosas, por ahí el caso del Graco se ha discutido, y yo hace tiempo en alguna de las redes decía, es que Graco nunca le puede ser prista, y está aplicando lo que aprendió aquí, y él entró y se puso una camiseta, en un socialista, estoy seguro si no había visto el video, por eso y son los de los 18 de la mañana, es el escuardo de los 18 de la mañana, y bueno, cuando ahora vemos por todos lados el PRI, cuando ahora vemos, yo estoy sufriendo por ahí, en las últimas semanas, se publicaron un par de cartas en la jornada, el acoso de aborchos y PRIistas en Chapingo, que después de haber sufrido lo que sufrí allá, ahora sigue jodiendo y jodiendo, y golpeando y golpeando, hablando con los amigos de qué se trata. El PRI no quiere la herencia histórica de lo que se cumplió Chapingo, yo conversé en Chintanzino hace cosa de 35 años, con Mario que fue rector, y que fue de los agrónomos que estuvieron apoyando a los agranistas, Manuel Mesa Andraga, y nos decía historias bellísimas, yo hablé con agranistas en Costa del Guerrero, casos enormemente interesantes, a quienes las abogadas de la maledición, a las partes de los tabaquinientes, como si es experiencia, podría hablar, pero no es el caso de Eduardo ahora. Y hace mucho, me doy una discusión con ese tipo de gente, es que ustedes son los mismos, ustedes son los mismos que me detuvieron de manera atroz, ustedes son los mismos que trataron de extorsionarme en el Ministerio Público, ustedes son los mismos que me llevaron violentamente al renusorio, ustedes son los mismos que me tratan a los jóvenes al renusorio, ustedes son los mismos que cuando fui profesor de la Universidad de Greta, comentaría que te hermano me pidieron que deje a la universidad, son los mismos, o sea, son hechos a imagen y serganza del poder, algún antiguo alumno, también Chatur, y los muchachos, sesenta y tantos años a esta altura, el Rodolfo San Eduardo decía, los antorchos van a ser el brazo armado del fascismo frista, y lo estamos comportando cotidianamente. Entonces, hablar de amenazas totalitarias, no es algo de allá de un remoto pasado, Alemania, etcétera, o la dictadura por ahí de Tinochet, en otros lugares, es una amenaza perfectamente vigente en la actualidad. Y cuando leemos lo que Beckian destaca, va a tener un impulso, como el calendario se llama dos o tres anécdotas, él habla de la traición de los partidos comunistas, y de la identidad de los partidos socialistas, aquellos, con el proyecto burgués, y con el proyecto también fascista, sus conceptos de progreso. Y otras cosas más. La anécdotada. Hace, cuando yo sin mapa, vi un llamado, perdón, la reunión, una facultad de economía, en el posgrado, le pusieron una red de San Armando, algo que nosotros hablamos hace como 15 años, o algo así, cuando nos rompimos con el PRD, red de académicos por la democracia, y nosotros habíamos quedado en esta red de académicos por la democracia, todos muy ingenuamente. Y dado que estaba la crítica empírica de los normalistas en Chilpancingo, con botellas de gasolina, yo no diría eso, ahí está la crítica, nos están diciendo que algo se ha hecho mal. En que termine una pequeña discusión crítica, de pronto, alguien, después sufrir el PSU, levanta la mano, si el profesor no se caiga, voy a pedir que lo echen fuera del auditorio. un alánico, ¿qué se pasa con el sueño? Esos son los mismos. Los PSU no han dejado de ser los mismos. Los PSU siguen siendo exactamente a protocopias de sí mismos. Poco después, en esa suborduna reunión, en la URSS 8000, con la red de solidaridad, por ahí 132 esposas de este orden, y veo una mujer, más o menos de mi rodada, con un toro de risos de ruptura, y en un intermedio, ¿tú qué me eres? Soy Gómez, la hermana de Pablo Gómez, Cristina Gómez. La nombra, presidente de Gómez, y empieza a hacer una, me digas, alguien le va a hacer una emoción, y responde, yo no dije lo que tú dices, porque cuando me hubiera querido decir, no dije, y quería decirlo, y sin embargo, tú tienes la culpa. Soy fotocopia de sí mismo, sigue diciendo, exactamente igual a sí mismos, se les cayó el ruro de Berlín, y no han comprendido, continuaron al fracaso del PRD, y no han comprendido, y siguen haciendo lo mismo, es decir, vellas me seguirían haciendo, siguen traicionando a la clase obrera, siguen convirtiéndose en cómplices, del mundo del capital, y luego de pasada, se devuelven empresarios, ya Luis Gabriel Garrido, había hace tiempo señalado, que Pablo Gómez, se había convertido en el PSA, y su pasado, PC, ah, eso es una volvenda pose, que le detuvo, y bueno, había muchas, más alertas a comenzar, pero con eso, quiero justamente señalar, este conjunto de fracasos, que vemos en México, hoy digo, la Universidad de Puebla, que fue dominada por el PC, es un total fracaso, y los antiguos PC, se confundieron en la Universidad de Puebla, hace muchos, o sea, muchos, se decían, marxistas, si hoy, estaban haciendo, el programa de construcción, ni qué decir, pero también la Universidad de Puebla, no está controlada por el PC, la pregunta que hacemos con los amigos, ¿qué hicimos? Yo cubrí riesgos, debilidad, dos veces, los corros, me traía el tema de los soldados, que saliera de allí, por fortuna, que salía bien, por, no quería ser, ser marxistas, pero luego nos se pregunta, ¿y nos ayudamos a la vida para esto? ¿Para que una serie, que tiene que estar en un control, y después se pone de acuerdo, con etcétera, etcétera? Hace cuatro años, me invitaron también, a una mesa redonda, en Chilpancingo, y hablé de, que no, y de 20, de 20, y otro conjunto de, de cosas, y por ahí hubo también, algunas intervenciones, de raritas, después ya no me quisieron, me invitaban, ni venía, de sendero dominoso, por más presiones que hubo, de mis colegas, justamente concluía, es que, estos senderos dominosos, siguen pensando, como siempre, siguen siendo estaliquistas, no han aprendido, pero, ni un centímetro, de nuestros conjuntos de experiencias, y no han sido capaces, de apropiarse, de este pensamiento crítico, este conjunto de autores, que nos ayuda, a tener mayor agradeza, y aprendiznos. Están bien escritos, sobre esto, hubo habido, unas conferencias, porque, casi cada año, se recuerdo, el anterior que estaba yo, recluido, no, llevé, a dar una conferencia, al doctorado, y otras cosas más, presumámoslo, de manera, interrapiedad, si tú compartes, el mismo concepto de tiempo, el mismo concepto de técnica, el mismo concepto de turgreso, el mismo concepto de historia, en realidad, forma parte de los mismos. Y eso no lo sucede. Ese, así, no lo mismo, podría referir, encontré, también, cuando cayó, el segundo de Berlín, a la entrada de Colmex, a la nativa, un PC, San Juan Luis, San Juan de Economista, y la verdad, lo que decía, desde el mañana, no existe, cayó el segundo de Berlín, claro, es que para ellos, era su único, y absoluto, exclusivo, referente. Para otros, quizás, ya no se han visto, ya, pues, la izquierda empezó, ya, en la Revisión Francesa, no, 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 en Moscú, y lanzó, otro conjunto de, de referentes. Bien, quizás, pudiera ofrecerles, pidiéndole, también, a la compañera Silvia, que les hagan llegar esto, por correo económico, para que, que lo tengan, ¿no? Yo todavía tengo, tengo algo, más que decir. para resultar, que resulte más fácil, que tengan el material, elegible, y eso, me podría permitir, algunas, penas de libertades, para intentarlo, de manera rápida, y destacar, dos o tres cosas. Para mi trabajo, me apoyé, en Michelobri, yo compartí, con Michelobri, una célula, de la LCR, en París, y nos hablamos, sobre América Latina, es sobre Guatemala, y nos hablamos, en México, y muchas cosas, para asesoradas, por, 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 y, alguna vez, que construí, un libro de Benjamin, ella lo vio, él la besa, y me dice, hay un gran parecido, entre uno, y otro de estos, y sin duda, que Benjamin, que el hombre lo sabe, por eso, le dio el título, a uno de estos libros, Utopía, y Redención, un estudio, de afinidad eléctiva, que es, un concepto, del, del pobre ver, que recupera, Benjamin, como bien, lo sabemos, pero es también, lo que explica, la por qué afinidad, del hombre, con Benjamin, y con algunos otros pensadores, me apoyé también, en Reyes Mate, que es un hombre, que debe andar hallando, por ahí, como los 80 años, más o menos, fue 68, pero era mayor, era muy joven, cuando era, de 68, y alguien, me consiguió un artículo, en el cual, hay alguna insinuación, en la que se percibe, que Reyes Mate, fue un policiano también, y después, se radioteizó, y otras cuestiones más, ¿qué significa esto? Lo que está hablando, el judaísmo, desde dentro, Reyes Mate, está hablando, de la teología, desde dentro, con ciertos matices, específicos, y cuando reflexionan, acerca de las tesis, de Barthes, de Benjamin, y Love, en particular, señala, que en realidad, esa clasificación, que nos hicieron, donde señalaban, si es teólogo, otros no es teólogo, el materialista, dice, es que las dos cosas, al mismo tiempo, puede ser, sí puede ser, yo comparto, esa visión, de Richard, de Love, que hay una recuperación, la cuestión de los teólogos, de Benjamin, que le permite, ver, perseguir cosas, que los muy, simplemente, analistas, no pueden ver, y que hay, la otra cuestión, la recuperación, del caro de Marx, que los simples teólogos, no, 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 yo también fui joven cristiano, y aprendí muchas cosas, en aquello, también, super rompí, y alguna vez, he tenido que volar, con esa frase de Marx, cuando afirma, de que solo un buen, cristiano, puede ser un buen, ateo, y que solo un buen ateo, puede ser un buen cristiano, y a uno de los amigos, me decía, es que yo soy, esas cosas, o sea, soy, soy ateo, porque soy un buen cristiano, y mejor no soy un buen cristiano, porque soy un buen ateo, en el sentido de, debí una serie de parámetros, de no importancia, que aprendí a los jesuitas, el compromiso cristiano, con la vida colectiva, el carácter ético, de la política, de manera aristotélica, y también, en el antiguo sacerdote cristiano, Francisco Piñón, reivindica esto, la función de carácter ético, del Estado, que forma, el propio, el Ganji, y yo ando en estos, los agrupé, tomando un poco, a, a Bolívar Echeverria, y a, a Benjamin, las tesis, no, perdón, me equivoqué, a Paráigüe Maté, los Rima, tesis por tesis, haciendo la genética, sobre el significado, de algunas de ellas, con esos autores, y hacen la agrupación, con estos conceptos, uno, el encuentro, materialismo, histórico, la filosofía, dos, la presión del comunismo, tres, la capitulación del socialismo, cuatro, contra el progreso dogmático, cinco, complejidad, contra el progreso y fascismo, seis, lo que para nosotros es progreso, para la vida es catástrofe, siete, quien sufre, es el sujeto de la historia, ocho, historia y memoria, en momentos del peligro, nueve, historia, la escritura de los vencedores, diez, la nueva historia, como cita de todo el pasado, siguiente, once, la nueva historia, como actualización del pasado fracasado, siguiente, creo que es trece, la dimensión política de la memoria, siguiente, la memoria, como posibilidad de salvación, siguiente, la recordación, como interrupción, de la lógica dominante, siguiente, la memoria, la constitución del sentido, siguiente, el objetivo de la memoria, es cambiar el presente, siguiente, la idea de la dimensión, siguiente, la política libertaria, no puede perder las huellas del mesianismo, siguiente, la identidad humana, como respuesta a la obra del pasado, siguiente, la crítica del concepto del futuro, siguiente, la lucha de clases, en el interior de la teoría, siguiente, la crítica a la concepción de la revolución, y siguiente, la acción revolucionaria, y claro, con la tesis aquella, de Benjamín, de que la revolución, no consiste en la locomotora, o estas cosas, que bien sabemos, sino que la revolución, es el relo de mano, algo que, ilustra bastante bien, el propio Estefan, alguna vez lo oí, reviviendose, a este, film, de la, del asma, de la shoah, que es enormemente interesante, que es evidentemente, porque recupera testimonios, quienes vieron ese conjunto de atrocidades, y claro, hoy nosotros podemos recuperar testimonios, de las atrocidades, que estamos viendo, ayucinata, acteal, y podemos agregar, una gran lista, de las, fosas, donde se están, descubriendo, cadáveres, un centenar, en el puerto de Veracruz, etc. ¿Qué está pasando? Se dirán, de manera sencilla, que no lo hicieron capital, aquello, que el autor, de aquel libro, decía, es que el capitán, nace con sangre de violencia, y el capitán, no acaba, con sangre de violencia, multiplicar, eso lo tenemos, yo, me percató, y sabe lo que algunos autores, el propio, crío, mío, que vivió en el medio, ahora está claro, con alta frecuencia, en sus últimos artículos, señalando, los errores, de esta izquierda, mexicana, los errores, de ánimo, y demás, y de pasada, claro, los errores, allá en Brasil, de esta mujer, y de Lula, no rompieron, le dieron servicio, a la clase empresarial, que después, a la patada, y los manda por YouTube, y otros más, hoy está en discusión, esta propuesta, de Chiapas, de aquel que se llamó Marcos, y ahora va a ser de otra manera, a quien se le subió, la sabermia a la cabeza, lanzó su otra campaña, y parece que no ha hecho cuentas, de su bonita contribución, para que subiera a Calderón, ahí donde subió, alguien lo dio, personalmente, Picardos, profesor, de la UAN, de los años ocho años también, regresaba, de la pregunta, de ciencias políticos, y decía, este hay que ver, para todos, para que llegue a Calderón, y yo, y el señor Marcos, tiene, también, una buena pasión, en aquello, entonces, esto nos permite generar, una serie de preguntas, donde nos hemos equivocado, donde fue, que hubiera sido, de salvo, romper, con el pensamiento, para hacer las cosas, de otra manera, para hacer, una política, propiamente dicha, libertaria, que requiere, conceptos, propios, en este sentido, el marxismo, vulgar, no nos puede dar libertad, la experiencia, del mundo soviético, su fracaso, es una evidencia, también nos refieren, varios de sus autores, de que el socialismo, no se reduce, la electrificación, y la democracia, como ven, en este sentido, y que no se puede, dar el socialismo, de cualquier manera, simplemente, acaprillo, de quien, decide, esta nueva sociedad, de libertad, requiere otra serie, de cuestiones, Gramsci lo señalaba, el carácter, el Estado, el Consejo de Econía, entonces, hace falta, generar, una nueva economía, y una definición, ética, no solamente, lo que le dicen, la real, política, la real política, simplemente, reproduce lo existente, el pragmatismo, del PRD, y otros, simplemente, reproduce lo existente, si no queremos, reproducir lo existente, necesitamos, una política, bueno, o sea, una autentica política, que le impede, un conjunto, de otros conceptos, que más o menos, acabamos de, de esta edad. Bien, en este trabajo, intento hacer también, algo de hermenéutica, tomando de, cada año, en el propio adorno, algunos conceptos, para poder, y me voy, en cada uno de estos grandes temas, tratando de, de hacer una, interpretación, digamos, fructífera, con intención, digamos, también, una palabra, que los otros, se olvidan, o se avergüenzan, con intención, militares, o sea, no hay ese tipo, de la ventancia ciega, económica, un militante ciego, quien fue, free, medio rebelde, alguna vez, en esta, parecida, también, a los otros amigos, qué casualidad, siempre estoy en la posición, hasta dentro de los ojos, la presión del comunismo, bueno, hay esta la experiencia, de un soviético, hay esta la experiencia, de los partidos comunistas, incluso, de mexicanos, de comunicación, de su, etcétera, capitulación del socialismo, bueno, un declaro más socialdemocrático, en España, en Grecia, en Francia, en Holanda, se identifican, en el proyecto, del capital, contra el progreso dramático, siguen hablando, bueno, ya en el mundo soviético, basta de saber, las fuerzas, no entiendo así, nos llegará fácilmente, y aquí tenemos, acá en el grupo, de la puntada de economía, que siguen hablando, de basta el desarrollo de la economía, y la libertad, y la libertad no llega, a lo que está mal, en su concepto, de la presión, complicidad, entre progreso y fascismo, que Benjamin, destacaba, no, no es el progreso, solo el que nos va a llevar, a cooperar con el fascismo, sino ese progreso, burgués, del cual, algunos son partícipes, los hacen, partícipes también, del proyecto, que en un momento, se va a expresar, como fascismo, esto si vale la pena, ver nuestra decepción, sabemos que Agamben, ha recuperado, este concepto, en el libro, y sabemos que, acá, fácil, con este, excelente libro, que me mandó, me regalo, y leí ahí dentro, en la red, estamos en el estado de excepción, el estado de excepción, no es el futuro, lo ven más claro, allí, dentro, siete, de cada diez, sentenciados, son inocentes, conocí a un hombre, el Rochero, en el Estado Politécnico, lo detuvieron, porque se parecía, no sé quién, y cuando el pueblo sentencia, Carlos X, le dice, sé quién es inocente, pero ni modo, que tocó, hay indígenas, 70 indígenas presos, porque no tienen, ni quién los defienda, nadie, ni familia, ni nada, allí está el estado de excepción, allí está el modelo, también hablamos, con muchachos presos políticos, para clonarlo, a lo largo y ancho, de todo el país, el modelo, es extender, el control, carcelar, en todo el país, parece que es esto, el estado de excepción, que lo ven realizando, hace todos los días, se sabe bien, se sigue descubriendo, todos los días, la complejidad, de los aparatos policiales, bueno, la semana pasada, si no me equivoco, apareció, esa nota de San Fernando, yo hablaba a unos amigos, eso es lo que yo nos bateaba, no le diga pruebas, por el muchacho mayor, desarrollamos el olfato, si, en San Fernando, hubo conclusión, de la policía, aparece una nota de, y no tengo el video, pero puedo apostar, que los niños les dijeron, párenos el poder de lugar, y están al poder de lugar, no tengo el video, pero algún día, tenemos las pruebas de eso, ese es el estado de excepción, que promueve, el gobierno, el gobierno, del capital, la frase, que recordamos, en la tesis octava, la tradición, los oprimidos, donde se enseña, que el estado de excepción, en que ahora vivimos, es en verdad, la misma, promover el verdadero estado de excepción, se nos presentará entonces, como tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición, en la lucha contra el fascismo, la oportunidad, que este tiene, está en parte, muy significante, en que sus adversarios, lo enfrentan, en nombre del progreso, como norma histórica, y bueno, de esa manera, lo podemos, preguntar, y claro, lo que para nosotros, es el progreso, para el ángel, el ángel, el pasto, esta manera, escribió, en algún capítulo, en su libro, fragmentos de trabajo, acerca de esta cuestión, un buen trabajo, muy mítico, porque, el ángel, desde atrás, de bien, como hoy, para que ustedes, lo vean, quien sufre, es el sujeto de la historia, y claro, aquel que sufre, tiene una capacidad, una necesidad de percepción mucho más regular que que les estaba en mi vida cómoda, porque escuchamos con frecuencia a colegas muy cómodos que dicen no exageren con eso de Alucinapa, no exageren con, no exageren con, no exageren con, yo lo vi, vamos, yo tuve la fortuna de conocer Alucinapa cuando fui joven profesor de la Universidad de Guerrero y allí le piscina me tocó en algún momento sacar con un bocho de la alquilamos a los hermanos y familia de Lucia Carabañas que estaban escondidos ahí, debe ser en el año 74 supongo cuando sucedió, cuando hicimos esto, entonces Alucinapa para mí es sumamente familiar, no son algo conocido y esos chicos de Alucinapa se parecen muchísimo bien en el mundo de la profesión indígena a muchísimos alumnos que tuve en el departamento de sociología de Chapingo, entonces Alucinapa no me exageren, me conmueve la historia de memoria en momentos de peligro, sí que en los momentos de peligro se les denuncia la inteligencia, hicieron lo que he vivido, yo por ahí era un muchachillo, me caí en una especie de cascada de masia, de pronto la inteligencia se les denuncia, tiene que ser algo para salir, y ha habido otros momentos en que viví situaciones de este orden, sí es cierto, la historia la escriben los vencedores, nunca hay un muchachillo que no sea a la vez un documento de barbaridad, recuerdo la experiencia de Egipto cuando se volteaban unos días, yo tocaba en una serie de monumentos a pesar de la violencia, y justo tenía conciencia y decía a mi esposa que esto fue hecho con manos clave, estos documentos de cultura tienen detrás, con su soporte, documentos de la plata, el foro romano, etcétera, el partenón, y muchas cosas más, ni que decir, los servicios de la colonia, el propio López presenta en algunos libros, una fotografía de la Casa Cortés, del centro de Cuernavaca, pues han encontrado lo que acabamos de leer. La nueva historia, esta organización del pasado para el pasado, más o menos nos diría a ella, mi nombre, y a este otro, mi nombre, es que, para sacar coraje para la transformación histórica, necesitamos apropiarnos del sufrimiento, dolor e indignación de aquellos que lo sufrieron. A mí me resulta, ¿de dónde sacar coraje? Yo escribía en el blog, en el Camiso del Pueblo, para mi trabajo, es de intensidad de octubre, y por ahí escribí unas cuantas líneas, ¿de dónde saqué coraje para escribir eso? De la indignación, la indignación de la fuerza. La fuerza para tareas políticas, a veces, pero también para tareas académicas, que tienen también su requisito, de esfuerzo, de impaciencia, de sacrificio relativa. Entonces, si yo creo que la actualización del pasado fracasaba, nos da fuerza para tareas de la transformación. Hay una frase de lo que dice la Revolución, es la introducción del terreno retorno, y el abrimiento del camino hasta el punto. Es un salto dialéctico fuera de continuo, en primer lugar hacia el pasado, luego hacia el futuro, el salto que viene hacia el pasado consiste en salvar a ellos a los oprimidos, e inspirarse en ella, para intermitir, la capaza fue presente. Yo creo que estábamos justamente en esa. La rendición política de memoria, sí, la memoria de la rendición política. Señala particularmente también Loro Ruiz y Reyes Marte, como el antiguo esquema no quería saber nada del pasado, quería simplemente hablar de ese futuro socialista, pero si no se quiere apropiarse de esa memoria, vamos, de aquellos torturados, masacrados, anulados, por los españoles en la conquista, en el Yucatán, en el Tenochitlán, y en Perú, y en Cajamarca. Ahí están las evidencias de un sufrimiento de aquellas generaciones que fueron sometidas a sangre y fuego y traición. La aparición de Cajamarca fue una rotocopia de la traición de... ¿Cómo se llama el Tenochitlán? El Tenochitlán, de Churula. El autor de la masacre y traición de Cajamarca había escuchado a sus perientes macotes con eso de Churula. Y bueno, tenemos todos los presentes. La memoria de la posibilidad de esa nación, el pasado solo es atrapable como una imagen que refugia para nunca más volver en el instante en que se vuelve reconocible. La recordación con interrupción de la lógica dominante es más o menos obvia. La memoria nos permite construir un sentido. El objetivo de la memoria es cambiar el presente, más o menos obvia. Y la idea de la redención. Pero luego me dicen, no, los sacanetes para que venga el Redentor, el Mesías, tenemos que constituirnos nosotros en Mesías. Los decías somos nosotros, no alguien que regale ni el cielo a dar nuestra nación, somos nosotros los que tenemos que salvarnos con nuestra propia lucha. La política libertaria no puede perder las huellas del decianismo. Es ahí donde se va esta confluencia entre el legado de la teología y el legado del liberalismo histórico. La plenitud humana como respuesta de la hora del pasado. La crítica al concepto del futuro. La lucha de clases en el interior de la teoría, y esto es relativamente obvio. Muchos pseudo-marcistas se olvidaron de la lucha de clases. Y ahora hay autores como Domenico Lozulma, que no sé si lo han traducido ya en su libro editado en italiano, que está reivindicando la lucha de clases. La lucha de clases existe. Y claro, no inventó más este concepto. Se está en el papón de la historia, habrá que probar. Y en muchos otros, pero claro, no es esa forma de lucha, tan como lo veían los legionistas, es algo mucho más complejo que lo que aquellos pretendían. La crítica al concepto de revolución, bueno, es el freno de mano. Muy mal, la locomotora. Y finalmente la acción revolucionaria, esto lo comenta Loewy, dice, si la sorpresión de la pobrecía no queda con su mano, no me sorprende en un instante ya cultural y desarrollo técnico, todo estará perdido. Hay que cortar la mecha antes de que la chispa llegue a encender la dinamita. Finalmente, Benzahí, también Ruyo, prosquista, filósofo, también de enero, con una serie de luchas, su madre va a ser sindicalista, y su padre apenas la pudo ver en tiempos de Hitler. Benzahí dice, la transmisión de una herencia y la exigencia de que esto sea recogido. Entonces, las tesis de Bellani son un legado. Y si nosotros no nos apropiamos de ese legado, no vamos a tener la capacidad de comprensión, ni la fuerza necesaria para el combate, ni la capacidad de identificar al sujeto histórico, porque eso no tiene que jugar su propio papel. Pero hay otra serie de clases, de sectores, los indígenas, para hablar. Y bueno, ahora, las mujeres masacradas, asesinadas, hay nuevos sectores que están dando la lucha, y cuando vemos que en Argentina son también las mujeres, que en Uruguay son también las mujeres, decimos, hay un paralelo. Y este paralelo no es accidental. Es que estamos respondiendo a la lógica de capital y a la lógica de un proyecto totalitario implementado desde el imperio que se está imponiendo por todos lados. A la antigüita seguiremos cometiendo fracasos, repito, Brasil, etc., Venezuela y otros lugares más, y los pobres fracasos nuestros, por ese camino no vamos a ningún lado. Puede ser interesante concluir el libro de Heidegger que lleva el título de Hohsberg, Caminos del Bosque. Yo tuve una buena experiencia en la Sierra de Atoyal, y pide a un estudiante de 35 años, más o menos, a subir por un camino, porque yo suponía que podía localizar el sendero por el cual nos habían llevado al lado de la sierra, en alguna entrevista con aquel profesor que dirigía a un grupo de campesinos guerrilleros. Y de pronto nos encontrábamos que el camino no tenía salida. Y el muchacho de la campesina dice, ah, estos son caminos de vaca. Bueno, Hohsberg debería traducirse como caminos de vaca. Los franceses tienen una bonita traducción, Caminos que no llevan a ningún lado. Estos caminos de la propia capital no los llevan a ningún lado. Estos caminos del marxismo-revenismo no los llevan a ningún lado. Estos caminos de perredistas, bueno, incluso lo que está haciendo Morela, por ese camino no vamos a ningún lado. Estamos en otros conceptos. Y esto implica la recuperación de Benjamín, pero no solo la recuperación de Marcuse, pero no solo la de Moima, pero no solo la de Gramsci, pero no solo finalmente, digamos, en ese grupo, la de Ernest Rock. Yo no sé si tenemos una también pequeña diferencia. Lo vi y algún otro de los autores, algo de usted, debe ser también que yo, yo no me entiendo bien, que hay algunas conferencias, por ver si capaz de ver Walter Benjamin y la historia, reivindicar algunas de las aportaciones del hombre. Y hay una, otra la dirige en suizo, y le estoy llegando a Arturo, una monocopia de este texto para ustedes, Historia y la pasión en Walter Benjamin. Y lo que señala, por primera parte, es que no hay ninguna incompatibilidad entre la conceptualización de Ernest Rock, su principio de esperanza, con la conceptualización de Billard. Se reunían y fumaban notas, puntos, cachís y demás, pero no solo, compartían muchas cosas de base. La obra de Ernest Rock es bellísima, el principio de esperanza, se le da cuenta también para el virtual, hay una buena cantidad de materiales, y esta me enviaron a Arturo varios videos acerca de Benjamin y del propio blog. Es una obra que tiene una enorme importancia y que nos da fortaleza. Recién, esta amiga que fue a ver fosas con cadáveres, hermano, dice, ven a saber, me siento muy deprimida. Yo decía, lea a blog, yo hago también. En ciertos momentos, desde las cosas, lo veo difícil, es un libro blog. ¿Y qué nos dice blog? Una frase que oímos a nuestros abuelos. El momento más febrero de la noche sabemos que va a salir el sol. El momento más febrero de lo invierno sabemos que vendrá la primavera, pero no llegará sola, tenemos que hacer un esfuerzo. La autogía, dice blog, tiene que ser militante, la esperanza tiene que ser militante. No se trata de cruzarse el rato y esperar que no llegue la libertad, ni la libertad, ni la felicidad llegará a las olas, si no, luchamos para que vengan. Pero también, el propio blog, esta esperanza de la utopía militante, tiene que ser tonta esperanza, es decir, una esperanza armada de filosofía, para tener la fuerza y la visión de largo plazo, y los conceptos finos que nos permitan hacer auténtica, la tarea de la reconstrucción y de la libertad, que de otra manera no. Y ahora sí, concluir, una invitación, por ahí tiene ya Silvia, la versión virtual de mi trabajo de tesis electoral, está en aguante en el proceso de emisión, que espero que la en el proceso ya la tengamos en tarra. Me puse a hacer ese trabajo, justamente con una intención de búsqueda, donde nos hemos enlocado, donde tenemos iniciar los conceptos más finos, y esos conceptos finos nos permiten construirnos la dialética. Y la dialética invoca a la dicha logua el organizamiento de la reunión con dos cosas, todos los elementos que preguntaba sobre mis anunos de la barriera, y responde el fracés, si Hegel no traje a Atos, o sea, el papá de todos. Hegel sigue siendo el filósofo de la libertad, su gran obra es la filosofía de libertad, la ciencia de la lógica es la lógica de libertad, la filosofía del espíritu constituye la presentación del proceso de liberación de la conciencia. Llevé hace un par de años a Buenos Aires una ponencia sobre la enciclopedia, y le gané la enciclopedia el sistema de libertad, igual se las ofrezco, no que no lo tanto, no lo tanto, pero en cinco cuartillas, y finalmente la filosofía del derecho tan rechazada por muchos marxistas, la mayoría y muchos más, pero yo ya en ese trabajo que hice, le llamo justo la filosofía de la libertad. Hegel se le hace ignorado en todos los casos, porque muchos, el propio Egger, yo padecí de los prejuicios debidos en el folio de Egger, llevo muchos años de hablar de esos prejuicios, prejuicios, la supuesta pretensión de quedarnos con el método y despreciar el sistema, lo que demuestra Ruggi, de una manera muy minuciosa, es que no se puede separar sistema y método en Hegel, porque el sistema es el sistema dialéctico que nos permite comprender la estructura del pensamiento dialéctico y de las obras particulares que nos propone Hegel y ahora sí puede construir. Al momento, y quiero demostrar en términos biológicos en el capítulo dedicado a Marx, que no hay la supuesta exclusión de la obra de Marx y la obra de Hegel. La gran filosofía de Hegel no es reputada por cuatro tesis sobre la libertad, por cuatro tesis sobre el derecho, por cuatro tesis sobre... ¿cuál es? la libertad, el derecho y por la formulación marciana sobre la emancipación. Afirmo y creo haber demostrado que las tesis de Marx constituyen un desarrollo, un despliegue que no ríe en el absoluto con la gran filosofía de Hegel, sino que constituye una aportación muy puntual. ¿Es cierto que el derecho burgués responde a las intereses de la policía? Sí. ¿Es cierto que el aparato estatal construido por la policía corresponde a sus intereses? Sí. Esto es cierto. No es falso. Pero ese conjunto de tesis formulada por el joven filósofo de Treveris no constituye una contradicción con la formulación hegeliana, sino un desarrollo muy preciso de las grandes tesis y la gran formulación dialéctica de Hegel. Erra, si no nos apropiamos del pensamiento dialéctico porque el agua deje de él. No tendremos las herramientas finas para las luchas que se reciban. Las luchas por la libertad requieren de la filosofía de la libertad. Y esto no lo construyó Marx, no lo construyó Neville. Lo desarrollan esos pensadores que han tratado de subir muy rápidamente, pero el gran teórico que lo postuló, de la filosofía sistemática, se llamaba George Wilhelm Friedrich Engel. Hay que apropiarse de la fuerza de Tecate. Yo les ofrezco mi trabajo, ahí está. Arturo tiene algún disco con este material, Silvia Llegaura lo tiene allá a la mano y ella puede ponerlo a manos de todos ustedes que si no me quieren, yo les rogaría aire y honor de tomar un poco en serio lo que acaban de plantear y atrévanse a pensar la analética leyendo directamente al gran filósofo que la construyó. Yo tuve que hacer esto y concluyo con esta lectura. Un libro que acaba de venir, se quedó en París, los chicos y demás, Alejandro Rodas, cuando tenemos un comité sobre derechos humanos en París, le digo a Alejandro ¿dónde habrá alguien que le pegue el dibujaje a él? Y me dice, ¿por qué no también sabía bajar ese interpicio? Los señales de la barrera y tal, y uno tras otro fueron cayendo mis prejuicios. Y cuando conseguí uno y otro de los libros de la ciudad, uno tras otro fueron cayendo mis prejuicios. Algunos de mis alumnos de Postera les he dicho, yo he tenido que asumir la herencia de Hegel a pesar de mí mismo. Tuve que luchar contra mis propios prejuicios para poder descubrir la herencia de Hegel. Yo les propondría, colegas y compañeros, atrévanse también a leer la obra de Hegel. Les ofrezco mi primer trabajo para que les ayuda a hacer un poco más ligera la lectura y una pequeña síntesis y nos estaremos viendo una frase bonita para terminar. Charles Doble distribuyó el curso de Hegel y le puso un pequeño subtítulo Hegel filósofo del debate y del combate. Yo no lo prefiría, no Hegel. La de Léptica es filosofía del debate y del combate. Y si no tenemos de Léptica, no tenemos fuerza para el combate y fuerza para el debate. Si queremos tener agudeza profunda para el debate, ahí estamos de Léptica. Si queremos tener fortaleza y también un gran reglamento para poder hacer política de Léptica visamos pensamiento bonético. Gracias. Tenemos muchas tareas. También tenemos quizás muchas cosas que comentar. Por lo pronto, bueno, recibimos este en francés el texto. Yo les diría que comiences con el francés, háganlo con el método de mi abuelita, que era primero quizás el diccionario y luego seguir adelante hasta que vaya más o menos entendiendo todo. No solamente vamos a porcir este texto el texto que nos da el texto que nos da el video de la silla de la básica, sino también que pretendemos fotocopiar de Arnold Smith conociendo el texto sobre historia, estructura, crítica, estructura, de la silla. Para hacerlo a llegar a todos. Si tienen preguntas, comentarios, reflexiones que quieran hacer a nuestros ponentes, está bien. Refutaciones incluso, bienvenidas. Refutaciones incluso, bienvenidas. Yo quisiera que ahondara un poco más en el concepto de subjetividad que estaba planteando, además también esto de la discontinuidad de la lucha que dijo al final y siguiendo la analogía que planteó sobre las pateras, no sé si tiene alguna forma de entender cómo surge el embarazo de la lucha. Vamos a hacer varias para que tengan una batería los ponentes. ¿Quién más? A ver, mientras. Y luego a dónde. Para 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 sí. Sí, sí. ¿Usted mencionó el concepto de espontaneidad como un acto de ley y motiv del proceso de como leía veñame redención? Evitar o más bien sería avisar el incendio como usted volvió a la brasa en esos dolores. ¿Cómo explicaría más esa espontaneidad de una manera subjetiva o colectiva sobre qué tiene? Bien, este, perdón. No, está terminado. Ok. La segunda cuestión. Ante este pensamiento mecanicista ilustrado, ¿usted consideraría que el proyecto capitalista ha hecho estos grandes monumentos recordatorios de los grandes triunfos de los vencedores desde un aspecto moral, de superioridad moral asesino? Bien, a ver. El doctor Pérez, dos cosas, una, es curioso que esté retomando a Reyes Madre, coronado y a Michel Lowry, cuando, según la lectura que yo tengo, hay ciertas cuestiones donde se contradicen con un incremento, para mí la principal contradicción a los más socones, donde Reyes Marte establece que según las tesis de Leyes no tienen dos funciones, dos direcciones de la poste y la epistemológica. El problema donde yo lo veo, que es donde se pone con Michel Lowry, es que Reyes Marte va diciendo y se establece que aún el nivel político articulado por el nivel epistemológico hace de la revolución una revolución meramente del conocimiento, mientras que Michel Lowry está estableciendo muy claramente que de las tesis se deduce que cuando Benjamin habla de revolución está hablando de una revolución violenta, de una revolución armada, usted no sé qué opine en esta contradicción o para usted cuando Benjamin habla de revolución en las tesis a qué se está refiriendo y por otro lado me gustaría que comentar un poquito la relación que usted encuentra entre el block y Benjamin que parte de la utopía como una relación del futuro hacia adelante y para Benjamin la utopía está en el pasado ¿cómo puede mediar esta relación? Bueno, dos últimas y se re no para este para este para para esta idea de un progreso de un progreso de una manera genua de un reparto no sé colocaría esta postura a estos marxistas clásicos en dos que están más identificados en un agresismo pragmático en esa idea de un progreso solamente en un progreso en esa posición marxista revisé la intervista de un corta pregunta para ok adelante si no sé no sé no sé si me entendí bien verdad el marxismo está rebasado por las circunstancias de la realidad ¿por qué? por esta filosofía marxista escrita por marxista en su juventud que fue mirada por estos primeros marxistas clásicos y retomada por la escuela de Franco por eso es que marxista ha sido rebasado por mirar este lado filosofo por marxista marxista para griselle cerraros bueno primero a mi me entró mucho la duda cuando hablas de marxismo es simplista reduciéndolo a una cuestión de la revolución pareciera como si fuera una cuestión de mecanicismo mecanicista la posibilidad del marxismo y para Félix Sollo bueno yo quiero hacer públicamente con mi profesor en el posgrado y me da mucho gusto que él esté aquí con nosotros y por supuesto él como alumna del posgrado en efecto nos enseñaba mucho la cuestión de que en toda el semestre nos pasamos a que a que a a que era un tanto cuanto pesado pero que aprendimos mucho muchas gracias ¿ya? ¿ya? uff aquí empieza entonces empiezo con la tercera pregunta no sé que es de alguna manera más adelante es una buena respuesta lo de Lenin Kowski Kowski Luxemburgo bueno tal vez empezando con Lenin yo creo que Lenin es patavictorio no lo he no lo he oído tanto la verdad pero hablando de la política de Lenin yo creo que es muy contradictoria en la fase creo que no es tan simplista sobre todo los primeros años posse de Bolsonaro no son de Lenin hablando de el proceso en el cual Lenin tenía un papel importantísimo a inicio se se discutía y no se discutía entonces se hacía se trataba de hacer como repúblicas autónomas con derechos independientes etc reconociendo las diferencias de algunos pueblos dentro de la minsobéptica había sufrido en el zarismo una represión racista etc que no se quería repetir en la minsobéptica incluso se discutía nunca se realizaba pero estaba a punto de realizarse una república judía dentro de la minsobéptica hay un gran pata ingresa en el mismo a la izquierda con este político hay como una idea no pobrecista ahí porque todas esas super lineales de un país socialista no aceleran el proceso lo frenan digamos el proceso hacia una gran nueva sociedad en verdad no quiere estas cosas ahí se nota digamos ahí se nota que había en este primeros no sé cuántos cinco o seis años en la minsobéptica creo que sí había una apertura bastante interesante que lamentablemente después se pierde aún con Lenin mismo empieza a perderse muchísimo más después de su muerte con Stalin y lo que quiero decir con esto es que Lenin todavía es contradictorio aunque sí hay 20 frases es muy simplona como el progreso es la electrificación y cosas medio horrendas muy simplistas quiero que estúpidas al mismo tiempo la política misma tal vez hasta más que los textos se nota una sabiduría digamos del grupo que está en el poder y de las agentes que están en la lucha muchísimo más grande no digo que en ese proceso en los primeros años posconocionales de la lucha es un puente detrasatísimo y donde creo que Lenin de alguna manera fuera un papel pero después se acaba muy rápido en muy pocos años y adquiere un inventario justamente poesista simplona que todas las variantes que solo creen en el proceso se excluyen se cancelan etc entonces es una escoparectoria de Luxemburgo y creo que Luxemburgo es más entrasante todavía en el sentido que ella insiste en lo que vale siempre la necesidad de zonas no totalmente subordinadas al capitalismo en el mundo para que funciona el capitalismo a los demás son las tesis que ella distingue a ella de otros marxistas y creo que ahí se nota una visión no poesista no de ese poquesismo digamos simplón no probablemente el poquesismo simplón piensa que todo se va a la ría de capitalismo muy rápidamente y no solamente es inevitable sino de alguna manera incluso deseable esto pensaban muchos marxistas dogmáticos que me ha pasado a ser una sociedad post-capitalista que es el capitalismo mismo que a fuerzas cae aquí poniéndolo en el planeta entero y no se pudo en este punto para eso a lo que pone esta ley en ese sentido creo que ella tampoco se puede considerar una poques menos incluso que ni una progresista siempre el poques mejor no lo meto porque no lo conozco tanto y causas tampoco pero el caos que seguramente con muchas críticas de las cosas de la escuela de la ley que sí es bastante orientado a esta posición pobresista pero bueno esto va a seguir muy rápidamente sobre esta pregunta tal vez a ver con cual sigo una vez que me llamó la atención que es el embarazo entonces si la partera es pensamiento crítico bueno en el embarazo yo creo que en esta imagen sí son las luchas las luchas que se dan bueno no sé también hay muchos embarazos que si se dan quien sabe como bueno todos sabemos como digamos en un encuentro en este caso de dos personas en las luchas de más personas muchas veces más favoroso en los dos casos lo que obviamente empieza así pero que se deshó ya no es tanto hacerlos hay elementos de afecto de solidaridad de simpatía de sequenía de hacer un cuarto juntos ese digo que el embarazo es un poco eso como el también con estas luchas son como un proceso en parte si es cerroso y en parte por supuesto tiene que ver con la capacidad de unirse de juntarse de encontrar una armonía o una armonía es la fuerza muy fuerte sincronía algo así yo creo que estas serían las luchas que tienen una parte por supuesto de la conciencia social que se construye etc y al mismo tiempo una parte no controlada tan fácilmente del azar de las coincidencias y con ese sentido se podría entender el embarazo en esta imagen como algo que es importantísimo por supuesto en la vida humana pero también en esta imagen en la historia humana pero al mismo tiempo sin definir un elemento no totalmente controlable también la gente que a fuerzas quiere un barrio no hay embarazo digamos en las dos direcciones en el embarazo muchas veces se nos escapa a la razón no hay al control y no también se pasa con las luchas sociales ni esta gráfica no es bastante es bastante difícil evitarlas desde el punto de vista de los que quieren reclumirlas y también es bastante difícil con la cura conciencia provocada pero las dos cosas no son más bien no son posibles como con la cura de la razón aunque la razón juega comenta un papel innegable en los dos casos el frenado y el impulsado pero insisto hay un factor un fuego del control de eso que tiene que ver con lo que tú mencionaste no la espontaneidad porque esta palabra tiene muchos usos porque esto es un poco problemática a veces es la misma derecha lo usan también entonces puesto de la palabra no sé hay que ser cauteloso para ella pero al mismo tiempo sí esto es un momento en la verdad en el sentido que estos momentos difícilmente previsibles incluso la misma revolución mexicana se dice eso nos dicen que había los europeos mandaron especialistas a México para saber cómo iba el país y llegaron para la revolución que es de los países más de los gobiernos de los gobiernos más estados del mundo y como a las no sé a las dos meses empezó la revolución entonces y en lo parecido sin compararlo con los gobiernos muy diferentes en el 68 en Alemania eran muy parecidos ya había empezado en mayo en París y otros ciudadanos franceses en el movimiento en España o en España en Alemania los sociólogos se empresaron si hay algo parecido es posible en el país vecino alemán de Frankfurt a París por no solo son cinco horas en coche a la frontera de Francia solo dos horas es bastante probable digamos dijeron ellos que algo pase también en Alemania entrevistaron miles de estudiantes universitarios alemanes si estarán dispuestos o no para recibir muchas parecidas en la frontera y resultar de la patada de condudente no eso es imposible y todavía no se había publicado y resultar esto de que había empezado el 68 en Alemania lo que quiero decir estas cosas son aún y no lo digo de la polar a los sociólogos no puedo creer que han sido malos no es el punto sino es imposible es imposible que había este tipo de cosas con los métodos científicos hoy en día o otros métodos nacionales existentes porque esto aún los mismos actores se les escapa de su propio control esta gente que dice yo no voy a hacer un movimiento parecido para participar de él no creo que hayan estado mintiendo lo que pensaban en el momento de ser entrevistados pero como a cualquiera eso hay gente que cambió de opinión y se involucraron y esos procesos la palabra espontaneidad tiene como sus complicaciones pero algo capta que hay un elemento que es demasiado complejo insisto que tiene granismo materialidad es tan complejo que la razón y no son menos por eso la razón que no apoya con nuestra complejidad y menos en la sociedad tan irracional como la nuestra con nuestra sociedad capitalista es tan profundamente irracional caótica y distorsionada y distorsionada por la forma económica que vivimos que la razón es por eso también digamos relegada no es tanto una crítica digamos a los historialistas todavía que con mucho optimismo tratan de ver la razón en el proceso histórico pero distorsionada que este optimismo de alguna manera está destruido en gran parte por la forma capitalista de producir no tiene nada solo en el sentido que saben contar a los cuatro eso sí pero para saber que no hay ninguna racionalidad en el sentido de la reforma de la la razón capitalista es profundamente más con una anárquica caótica etc entonces esto lo llamamos espontaneísmo no sé qué hay muchas palabras pero en el fondo es como la explosión de nuestra incapacidad de pensarnos incluso a nosotros mismos entonces yo mismo entendíme a mí mismo ¿por qué luché? ¿por qué no luché? yo me acuerdo bueno sin compararlo con estas otras luchas que estuve en un movimiento estético y era lo mismo yo me acuerdo de hoy en la noche anterior que empezó todo el mundo decía que eso es imposible porque había una pequeña huelga afuera y todo el mundo decía ya estábamos discutiendo si esto puede ser grande todo el mundo decía que eso es imposible y como a las 10 horas empezó una huelga y en una reunión que esperábamos 100 estudiantes vinieron como 6.000 hasta hoy no sé por qué no lo entiendas todo nosotros esperamos una mini reunión que se convirtió en una cosa gigante para lo que éramos 100 estudiantes y hacer crédito insisto hasta hoy yo puedo decir de eso pero nunca entendí que pasó y lo discutimos muchísimo nuestros amigos lo tratábamos entendiendo nunca había un argumento realmente convincente y no es ahorita un diosualismo no es esto que quiero decir sino que yo decir la realidad basa muchas veces en esta forma social nuestra capacidad analítica lamentablemente yo también desearía entender no estoy festejando esta falta de capacidad pero creo que hay que ser sinceros que así luego pasa claro aquí él es muy lista y habla de esto de la astucia de la razón él tampoco lo explica él dice a veces la razón se impone en contra los mismos objetos como yo le pasó en este momento en el caso obviamente fue racional en el caso en contra del rector estúpido de la nexa gritaba la exnazis a hablar con eso empezó la huelga no quería en cargos con exnazis con gente que habían matado de personas a veces incluso miles estos nos presentaron como ejemplos para el día así tal para el descargado del asunto y el movimiento se empezó como protesta en contra de ello entonces insisto fue racional en ese sentido que estábamos protestando impidiendo este intento de vivir a la gobierna psicoporto de la ecuador de Frankfurt pero como que astucia como diría que él si puso la razón quien sabe entonces no me entiendes no es festejo la razón pero incluso el cáncer que es un cáncer no es eso cuando no sabe qué decir es la astucia de la razón y no se trata de la crítica de la autopsis de decir él ya me admite con esto que hay momentos que él no puede explotar pero ya la astuce pero bueno dice ese símbolo y quien sabe cómo exactamente tampoco lo sé que así va esa es su respuesta de él y poco le sentí que no te voy a meter ahí una vez él está convencido tal vez pero algo va a ser posible en la sociedad postcapitalista de cómo exactamente no pasa esto es imposible saberlo en este momento insisto en los ojeros cuando lo hace no sabe exactamente eso tal vez es una gran diferencia con Lenin yo creo que Lenin es más optimista y demasiado optimista más que no aunque claro es que Lenin es un problema muy complejo porque él no quería empezar la revolución cuando se empezó no quería ir haciendo los cálculos en el momento tiene que empezar en un país industrializado uno de los menos industrializados del país Rusia después de no ser dedicado él no quería que pase esto claro y eso justamente suficientemente de asunto para luego entrar a la lucha cuando una vez que había empezado y digamos hay una contradicción me extraña ahí yo creo que fue correcto entrar a la lucha una vez que pensó que hace uno no puede estar fuera de ella pero al mismo tiempo sí como había después un optimismo exagerado de alguna manera que con el público porque eso tecnológico se puede realizar este luxo de la acelerada etcétera como subestimando otros aspectos algo así aunque es muy general lo que digo estoy consciente pero ahorita se me linda en la mente y no solo la superioridad no creo que pregúnte si lo puedo precisar no es fácil porque en verdad insisto eso no sé espero no enredarme más insisto eso es un concepto necesario pero a la vez es problemático porque viene una tradición que en verdad aunque a más la retoma al mismo tiempo es ajena a su propio modelo materialista de la historia que al mismo tiempo sabe que lo necesita para evitar un mecanicismo como lo critica en Foyabas entonces hay un tiempo en que por un lado usa yo creo que sobre todo usa el concepto de praxis no más que suscriptividad habla de praxis que hay en el principio desde el sujeto como antídoto no antigenicismo materialista que hace a dar una otra es una historia más que más insisto como un concepto positivo constructivo de suscriptividad es así como algo que frena digamos incapacitaciones muy simplistas de los procesos humanos de praxis y esto es un concepto ya ingresado ya su actividad si tiene los idealistas pero más y los materialistas críticos en general insisto es como desarrollado plenamente plenamente que no pueda contar un manual nunca existe historia falsa porque en verdad no cabe en el sentido estricto de subjetividad no cabe en el materialismo y al mismo tiempo la necesitamos no para entender lo específico de la esencia humana en el mundo eso es un poco el problema no como entendemos esto que somos nosotros no me acuerdo al principio para explicar este problema también decía algo directamente de la medicina él tenía un amigo especialista en cerebro y decía que decía es que ellos tienen años analizando ese cerebro han gastado más que casi ninguna otra ciencia los negros los negros cirujos de la cintura los negros de las negras son de los estudios más caros alba es dificilísimo lo decía porque un cerebro no lo puedes abrir si la persona está libremente para que todas las leyes de los negros siempre es muy superficial etcétera etcétera y en verdad los resultados que tienen son prácticamente nulos y en cosa yo también tengo un amigo que trabajó un tiempo en la John Hopkins de la Universidad de Estados Unidos y también las más avanzadas en el tema me dijo exactamente lo mismo me dijo el único resultado que tenemos entre hoy y hace 30 años que hoy sabemos aún menos que hace 30 años porque hace 30 años sabíamos que hay personas que se ven que son excusados para hablar movimientos etcétera y sabíamos que no es así decía personas que son preferentemente usados esto sí pero como se pensaba antes casi como bloques este era falso entonces a un año que se salía o se pensaba se denunció a partir de miles de millones de dólares de gastar no saben que salga menos al principio usaba este como ejemplo diciendo justo se vemos es interesante como este punto de contacto entre los materiales y los subjetivos porque digamos es la materialización como lo biológico donde no exclusivamente le encantan lo que llaman los especialistas subjetividad y esto trata de explicarlo materialmente los médicos o los especialistas en los procesos neurológicos y sus avances son nudos si hay una pero es casi nulo y tiene que ver con este sufrir se decía es por la razón filosófica no es tanto que es en el sino filosóficamente hay un problema ahí tampoco es tan fácil que eso vengamos con una sonda subiendo el cerebro de uno porque si se lo vengamos con una sonda no se lo paga ni cosa porque va a trabajar y por la razón no puede ser muy invasivo para contaminar el cerebro entonces no solo no son respuestas por cosas prácticas sino sería digamos en nuestra sociedad a lo mejor somos siempre incapaces de pensar exactamente esta compleja relación entre lo que llaman los especialistas la subjetividad y lo que llaman los materialistas no sé la presencia humana en el mundo a lo que sí este punto a lo mejor en una sociedad diferente si lo podemos pensar esa sociedad impide estructuralmente este pensamiento es tan excoidente tan regresivo insisto tanto que necesite la separación de lo corporal y lo subjetivo que por razones ideológicas digamos no puede pensar más que como una ineptitud de estos especialistas en el tema son que ellos digamos víctimas de las condiciones sociales algo así pensaba Schmitz sobre este tema que trae una limitación ahí social para entender eso pues esto es tan difícil contestar la pregunta que en qué se explica más la subjetividad no sé si realmente puedo decir más de lo que yo la parte de la edición y una a ver ¿qué dice aquí? a ver ¿cuál es el rubín? el embarazo las bateras hay progresismo en el caribe y que esos momentos de que se hacen de las mujeres que era la segunda pregunta que no puede ser que a veces pero ni letra ¿quién hizo la segunda pregunta? para mí no puede ser una palabra decime decime que la espontaneidad ya me acordé una vez la espontaneidad parece más o menos dije algo y la segunda fue a los monumentos disculpen que tengo que también la describa pero es bonito entonces claro esa es una pregunta los monumentos ese lance que mencionó Félix Claude Lanzmann que hizo esta película importantísima sobre los nuestros judíos europeos es el que dice que los monumentos y los museos son los lugares del olvido donde más se olvida son museos y monumentos y justo en ese sentido obviamente los museos y monumentos como hoy en día existen normalmente que son hechos desde el punto de vista de la clase alta por lo general por lo menos que su afán es eso que su afán es eso de una manera donde se olvida trata de todo lo importante donde se recuerdan eros no sé momentos no específicos pero que es una mañana en la que no recoda nada digamos diciendo de repente algunos monumentos a Zapata y le digo muchos otros días pero obviamente Zapata no era el zapatismo digo el zapatismo tiene el nombre Zapata de mi hermano Zapata y seguramente el general importante que tomó decisiones importantes que Zapata no es el zapatismo es una edición digamos ideológica burguesa que un individuo aislado un genio también dice pues claro que no en las miles y miles de campesinos y otros de morreros que lucharon que tenían un general importantísimo es decir que se llama Zapata de punto oye Zapata solo es un no insisto no porque está en contra de él pero esta glorificación de individuos es algo que solo funciona en el olvido de la que es una forma de pensar digamos antidepresiva no puede hacer eso la glorificación de una persona siempre se llama un momento de apresiva siempre es un momento de mentiroso y falso ningún individuo solo va a cambiar a esta sociedad es siempre mentirposiva que sea el más egoico el más empleado el más listo general y todo lo que quieran obviamente no va a ser nada ni siquiera va a ser poco en ese sentido aún los monumentos de izquierda de grande el zapat todavía o podrían ser de izquierda no son de esos lugares de olvido porque olvidan la lucha real o en ese sentido un monumento real para el zapatismo no sé cómo sería que seguramente sería de muchas personas no de una de mujeres de niños claro también de soldados que conjuntamente construyen esta lucha las mujeres que siempre mientras que los hombres vayan a no sé van a luchar todas esas cuestiones de la base económica por ejemplo el zapatismo está obviamente totalmente olvidado los monumentos donde anda en su caballo con su sombrero lo único que tiene es un arma un arma no hace por una lucha que funciona la lucha siempre funciona cuando tiene una base económica que funciona una base popular todo eso se excluye en ese sentido no solamente los monumentos y museos hechos a promocito para olvidar y excluir y festejar y trasladar y olvidar a los oprimidos también incluso los monumentos que nosotros hacemos poder y poder tener esa función yo creo que es un poco la idea de lanzar la apuesta es un poco de la película dice esta frase justo en la época cuando empieza en Alemania poner monumentos para los judíos asesineos que seguramente se hace en algunos casos con buenas intenciones pero el problema no es la intención el problema es que funciona para realmente digamos activar la memoria destruida sobre el genocidio los monumentos no solamente no aportan nada si son elementos de aumentar el olvido eso un poco sería lo que hay que hacer ahí como Félix lo mencionó también y como Benjamin lo dice es como darnos cuenta que lo que llamamos pasado no está pasado no sabe justo que existe mucho Benjamin que Zapat no te lo digo tanto en sentido como dice gente en el cual la zapata andaba en la noche por caballa o por las calles etc no está todo este punto pero sí algo bien parecido como diciendo solo entendemos esos procesos y entendemos que nosotros somos parte de él todavía son activos de alguna manera el racismo no ha dejado de existir de alguna manera la lucha está poco como ejemplo el zapatista no ha dejado de existir solo si entendemos nuestro propio involucramiento en el proceso porque nosotros somos un espectador que desde afuera o desde abajo ve el movimiento de Evo o algo así sino siendo parte del proceso y entendiendo esto realmente es una memoria de verdad o dicho de otra manera si glorificaba los opuestos Evoes también siempre el efecto secundario es que pienso yo no pelearía ser como Zapat o el colombia están levantando las imormentas o ver desde abajo yo nunca o nosotros nunca se vemos así entonces también aún se hace con la impresión buena este monumento me enseña aparte del problema que mencioné también me enseña que yo o nosotros nunca leemos eso no también ese sentido son lugares del olvido porque se olvida que nosotros podemos retomar el proyecto a lo mejor se recuerda al personaje que mataron en tal fecha hace 100 años pero ese no es el punto el punto central es esta lucha que ellos empezaron si está perdida o ganar depende de los juntos obviamente existe mucho en esto que las luchas no son sobre el futuro sino sobre el pasado con nuestras luchas de hoy no son lo mejor porque yo me considero esta manera con socialdemócata que solo tienen como función de frenar las revoluciones las promesas del futuro las luchas de revoluciones siempre son sobre el pasado son las que tomaban el puesto del pasado para decir vamos a ver si realmente está perdido vamos a ver por el caso de esta parte si realmente lo ha asesinado en términos de un personaje no como el individuo sino como alguien que le presenta con su nombre está todo un monumento de vidrio de personas de guerreros y de guerreros etcétera entonces si ya realmente fue atrastado como el nombre de servicio no esto depende de nosotros está mucho de la vida y los monumentos insisto aun si fuera el exoeste de la izquierda impiden esta percepción me hacen sentir como una hormiga en una congregación con el que hay y eso es totalmente antroporocimiento no también puesto en que la glorificación de un personaje no se hace además el marco o como se llama marco tiene el mismo efecto no pues la prensa lo hace no lo hace para hablar de cobertura lo hace justamente para hacernos en que en todos los otros yo nunca se leo como él él quien sabe por qué es un genio pero yo nunca entonces nunca me hagan nosotros para hablar con este juego la construcción de héroes y de líderes etcétera es algo estructuralmente antidevolucional los líderes sus funciones generalmente están hechos por la prensa hacer sus funciones para dar el movimiento no digo que el libro no digo que esa parte de que está funcionando pero hacer el hombre él tiene esta función y los museos cumplen muchas veces una función parecida y donde otra vez también algunos piezas que se resatan las otras que son las únicas las otras no importan digo aún si no son personajes si no empiezas algo pasa algo muy parecido que siempre lo cotidiano lo de todos la materialidad digamos desde abajo siempre implícitamente se menosprece en monumentos y deseos y creo que esa es un poco la crítica de Benjamin que también de acuerdo que Poder deciese en este contexto ahí la última pregunta es sobre el marxismo y los simplones yo solo dije ciertas formas del marxismo no el marxismo en general hay muchísimas variantes del marxismo o bien el marxismo no es simplón digo tiene de repente frases no es y Pedro Marx en su obra en general es nada el problema es que la mayoría de los marxistas se concentran justamente en las peores frases de Marx no más tiene como un olfato impresionante para escoger lo menos interesante la obra y lo interesante dejarla a un lado no Marx dice miles de frases que encuentran el progreso vigeno y que existe la gente de todo el mundo sus frases que sí son vigenamente progresistas de las cuales también hay algunas entonces esto pasa con muchos filósofos no solamente con Marx no es un fenómeno psicológicamente bastante fácil de entender cuando leo un texto lo más fácil es identificar lo que ya ha empezado desde antes digo más y más desde lo que le digo Marx es muy bueno que dice lo mismo que yo entonces en todas las palabras es igual y estúpido que yo y así lo han librado casi todos los marxistas y hay una falsa identificación espontánea en este caso una muy mala espontalidad con las ideas más implodas del autor porque es muy doloroso esto dice muy bien el autor pero él se dice para realmente crear una nueva idea hay que pasar con la fase dolorosa y entonces dice meter una nueva llana en la cabeza es como meter clavo con la violencia mativa o un cráneo es algo violento doloroso desagradable algo que es remunerante incluso por esto la lectura normal de todos los autores es la dominante la falsa por supuesto la dominante es leer las patas más anulinas no leer las patas que se parecen a lo que yo también pienso lo nuevo que contra el autor lo lógico la lectura ignorada esto es algo que pasa a todos los otros es un gran drama pero así es y entonces termina más de placer eso justamente por eso la lectura cómoda la cámara la domina pero la lectura digamos verdadera sería la que pasa por lo mejor por desagradable no sé si a ustedes les pasó para mí de las peoras experiencias que vivían como están en la idea del capital realmente hasta físicamente sufrí aunque cuando entendí que soy una americana y yo yo soy una americana y yo yo también cuatro meses de asumir eso realmente cuatro veces que odiaba a la madre y dije si no está mal en la cabeza como se atreve decirme eso y poco a poco ahí fingía decirme que simplemente no sabe qué festeja simplemente constate que es esta sociedad pero dice por tanta digamos tranquilidad así parece por lo menos que molestó mucho al inicio lo que quiere decir que esa molestia es necesaria yo creo que si leemos un libro y no nos ponemos molestos y odiamos al autor no entendimos nada de este libro y tenemos justamente la parte rúbida que si también tiene cada autor también de repente en esta fase no copia lo que todo el mundo dice nadie es un dios somos humanos que yo le decía siempre copiamos andamos por la manada hasta todos tan grandes como a Marx lo hacen y me insisto tenemos la tendencia como el editor es de retomar esta parte o de copia no más nada no más nada si sea pobre ya la univitada a mí te va a tomar el poder esa es imposibilidad estas frases no sirven para nada cualquier estúpido político es quien me lo puede decir no más lo que lo copia o dice también México lo mejor que me puede pasar es que Estados Unidos lo ocupen etc más de esas veces son las paralidades entonces esto hay que olvidar hay que retomar sus partes críticas sus partes de locura insisto a esto me refería cuando te explica el marxismo dogmático el marxismo dogmático es esto es el marxismo que de todos los demás está prohibido y no ve eso está en su buquesismo su tonicopia el buquesismo es una copia de la religión de burguesa los burgueses son buquesistas para ellos si el progreso lo mejor para sus señores y en fin está un tema hay que practicar eso pero es lógico dentro de la logía de la progresa es lógico que el progreso nos va a salvar dentro de la posición anticapitalista no tiene ningún sentido pensar eso porque el progreso es algo que necesitan los capitalistas entonces esta idea lo demás critica este progresismo simple muchos marxistas no lo han visto no a esto me referí no al marxismo en general sino a las lecturas erróneas y demás que dicho de paso en las cuales se parecen muchas veces marxistas a antimaxistas los dos por ejemplo si son ciflones dicen más quiso la sociedad igualitaria yo creo que marx menos quiso marx es burla el concepto de igualdad es igualdad lo que en los burgueses lo que en el asalto no han tenido nada lo que yo dije yo por supuesto que en la sociedad en la cual cada uno recibe según sus necesidades que son bastante diferentes en cada caso no tiene nada que ver con igualdad y que aportes según sus capacidades tampoco tiene nada que ver con igualdad más el concepto de igualdad le da a casa no es un concepto totalmente de burguesa atrasado nefasto violento por el argumento de la igualdad meten a niños de tres años a las minas le dicen si quieren comer trabaja yo también trabaja tienes tres años la textura lo mismo dicen a un anciano de 90 años quieras comer trabaja ah tienes 90 años y no puedes la textura trabaja esa es la igualdad que es la fastísima que no reconoce que no somos iguales y eso es uno de los argumentos secales y muchos marxistas se negaban sistemáticamente entender y pensaban que Marx es una copia mejorada de la entropía burguesa no lo es más rompa profundamente con el concepto de igualdad estar absolutamente en contra de ir no lo demás es algo que dices en el programa de vota entonces donde dice la idea de igualdad es necesariamente la base de desigualdad que juega por lo que eléctricamente con eso nada más lo pienso decir con todo eso no estaba diciendo que el naturalismo es simplón pero si una gran patroxista o marxismo es decir el marxismo es simplón pero si muchos marxistas sí lo han sido y eso ha sido justo en la lucha en México de los rojos de los barcos bolivianería otros actores y obviamente en franford y en estados unidos la teoría crítica etcétera no hay todo un grupo no muy grande que así lo hay de personas que han tratado de retomar el marx crítico no hay más que sí trate de exponer algo diferente que una teoría burguesa mejorada y radicalizada marx no es esto marx es realmente algo totalmente diferente al pensamiento de burguesa aunque retomale rompe con él al mismo tiempo entonces esto es lo que quiero decir y lo dramático es esto si casi todo el mundo entiende hoy en día como marxismo este marxismo simplón el marxismo crítico que también existe y tiene también insisto la tradición desde que el marxismo que se despedía el marxismo se formía marxista crítico de alguna manera ha sido siempre marginalizada por la misma izquierda también y había como la derecha medio perderse entre una izquierda oficialista y la derecha que los dos decimos mismos con una diferencia que la izquierda la derecha lo festejó este marx simplificado la derecha lo rechazó que tenía la misma visión que el marx no se ha ayudado mutuamente era una madre muy extraña y los dos odian la salida del marxismo crítico la escuela de frankfurt sufrió mucho esto en un lugar propio como unidad no se retira por supuesto y mucho menos en alemania nazi tampoco en Estados Unidos los percibieron claro ellos por lo menos los percibieron los dejaron viviendo a la rama los percibieron pero tampoco los percibieron si tenían muchos problemas ahí tenían que esconderse negar su coherencia marxista en vez de marxismo por ejemplo dijeron la filosofía social o sea en un texto de la teoría crítica la filosofía social fue introducido directamente sin ningún problema el marxismo es una palabra que les explicaba siempre se me decía el marxismo no se puede si dices el marxismo estás fuera yo yo cometí en alemania el árbol en vez de pedir una beca con la tesis doctorada sobre el marxismo crítico en México así lo llamé y me echábamos a la beca y me dijo ¿cómo es budista esta estupidez? ¿esto se llama filosofía social en mí? entonces entregué el mismísimo proyecto cambiando el título y me lo aprobaron de mi viejo porque esta es tan estúpida que ni siquiera se dio en cuenta cada uno de los mismos nada más que se fijan en los nombres pues lo que se decía hay un antimaxismo tanto en el medio mérito en México en Alemania más que en México por supuesto estoy aquí entre otras razones y no es para festejar a México digamos en su voz obvio pero de todos la represión en las universidades es menos aquí que en Alemania donde hay un control inmediato de las universidades ni siquiera de autonomía ni siquiera ni siquiera de formal de autonomía entonces además tenemos la represión antimaxista desde el nazismo que aquí no había nazismo había otras cosas pero el nazismo no había ni nada parecido yo creo que ni siquiera parecido entonces en ese sentido en Alemania que es así no puedes ni siquiera de las palabras y si estamos de esa palabra ya estás fuera de cualquier posibilidad de un trabajo en el resto de tu vida no sabes dónde está en cualquier empresa privada entonces por esto hay como un mecanismo de esconderse en la teoría de crítica con palabras digamos en doble sentido etc pero el problema otra vez es que la mujer no tiene la mujer que hable mucho pero la crítica que dice únicamente al nazismo dominante esto sí es el dominante pero el nazismo digamos que yo considero que realmente sigue el concepto del nazismo digamos el nazismo que no copia lo que dicen otros de una manera ingenua este nazismo es para mí de lo que no da ninguna duda no digo tampoco que explica todo fenómenos como el nazismo por ejemplo no explica completamente porque se subió antes y hay que puestas con el banco que le introduce o hay que centrar a entenderlo pero yo estoy convencido que para entendimiento de la carga actual se necesita poder meter un max de rendimiento como uno como él dice Aristóteles lo mismo pienso además son unos gigantes de pensamiento los gigantes se necesitan sin puesto declarados con más desiguales pero muchas gracias bien para ganarme el derecho para hacer una hora más que tiene que comenzar hablando en serio hay una colección de una medición italiana que por fortuna me refiero a veces yo como si yo vi esto una ropa de pareja muy puntual para todo por otro y claro para ciertos otros delante un poco más de artículos de espacio lo que presenta si no me equivoco es que más lo inventó el marxismo y esto es algo que el texto lo registra en internet en otros tiempos lo dice que más es el marxismo alguna vez me lo preguntaron a Max o lo escribí y decían si algo estoy seguro es que yo no soy el marxismo ¿quién inventó el marxismo? Kowski y de ahí siguió podemos reconocer primero la historicidad de eso que se llama marxismo y luego identificar ¿cuál hay diferentes corrientes? yo diría se sintetizan en dos grandes ahí caben las diferentes una la cientificista Kowski todos ellos hasta llegar a Tuzén y algunos otros más el propio este italiano que habla del imperio y demás este por ahí conseguiría algún libro en la biblioteca de la guan argentinos que le dan mucho lugar ahí a Negri y él dice que hay que volver a los textos de Carlos Max o alguna cosa así y a los textos de otros me permití traía la ironía dándome cosillas por ahí en la cabeza hasta que ya en un momento la noche hay que evitar esto para el trabajo cultural y se trata de algo que conocen ustedes bien enólogos Francisco Rojas el diosero pequeña regla para no tener que odiarnos los dioses y tirarnos a la basura para fabricar otro mejor no sabéis por qué tenemos que edificar a Carlos Max y claro lo que decimos que nos ha el milagrito que se levantó de Paz para arriba y tal y como nos hacen un milagrito lo tiramos y decir odio a Max conozco algunos antimarxistas actuales que fueron abordados de Carlos Max no tiene caso como yo venía del cristiano y un mucho valor a Carlos Max lo valoré y además yo descubrí muy del paranormal mi primera lectura de los economico filosofos del humanismo y eso me permitió la gran diferencia entre lo que reivindicaba como joven cristiano y como después reivindicó del humanismo del Carlos y otras cosas más y luego la dialética tuve por ejemplo Sonsalzar Meyeng que escribió un librerito con un título subestivo que el muchacho no lo anoraba mucho el Hegel de Hegel y el Hegel de Max y demuestra que la versión de Max sobre Hegel en realidad no es Hegel es otra cosa es de orden diferente bien entonces si reconocimos hay una historicidad entonces hay dos vertientes una de la dialéctica centralista y sintomática la versión dialéctica son revolucionarios el primer a Brukacz el segundo de hecho la reversa Bloch Gramsci etc todos estos en el libro de Hegel que no es el maestro reivindica la dialéctica que significa entonces que la agudeza del pensamiento dialéctico nos permite comprender a fondo y nos permite también grandes horizontes o grandes estructuras intelectuales y mentales que nos hace posible comprender el ser humano su historia la libertad y por lo tanto transitar a mi nueva libertad yo diría rápidamente eso es la función rápidamente a reserva de algunas cosas entonces ahí habría que poner eso yo creo esa pregunta Marcino rebasador leí a muchacho a Kors aquello de Marcino no se ha convertido en una ideología para un lado comentariado no entendía lo que es que leí ahora entiendo Marcin esa versión a la que llamaban marxismo el mismo fue para tal y claro había que fabricar más o menos y otras cosas como bien sabemos modificar a Lenin para justificar esa religión entonces claro ese tipo de formas de pensamiento yo me burlo también es para los litigutantes y para los niños el niño necesita por ahí algunas ideas de este orden los adultos pueden prescindir de esto entonces de ahí podemos derivar muchas cosas lo que está rebasado en el marxismo esa versión vulgar a la que llamaban el marxismo lo que no está rebasado en la radiografía que Marcin presenta acerca del funcionamiento capital y el proyecto libertario en el cual coinciden otras de los eventos libertarias y el concepto y el proyecto de la emancipación me llevó un rato reflexionar para dedicar estas cosas porque estaba yo debatiendo con la visión judía y estos textos del periodo el mismo y encontré a un antiguo que sí que también vio Carles Ves que escribió un trabajo voluminoso sobre Carlos Marx y también otro que promovió un seminario sobre el materialismo Jean-Claude no me va me da el apellido en este momento entonces en una vez se dice sobre mantenimiento de veas virtuales y demás y uno y otro dice la aportación de Marx está en el concepto de emancipación Marx no construye ampliamente el concepto de libertad pero sí destaca y desarrolla el concepto de emancipación ahí está su gran propuesta o sea sí claro los sistemas de la rata de la historia promueven un estado y un derecho como sistema de libertad digamos de manera rápida pero claro la rata nos muestra que hay decadencias estamos exactamente hoy en un proceso en una profundísima decadencia muchos los autores que por ahí hemos citado lo señalan la decadencia más aguda de toda la historia de la humanidad y eso que me va a hacer ¿sí? yo alguna vez cuando empezaron en Colombia y en Brasil este descuartizadero humano dio la venta en el mercado yo lo comentaba para el imperio romano vivo vale más que un muerto cuando lo convertías en esclavo para el capital un muerto vale más que un vivo los descuartizos y los zapositos Solalinde habla de que en la frontera hay una gran cantidad de hospitales no notaremos todavía el órgano pero mañana se ha conocido tres que si todavía alguien allí donde estuvo encerrado me decía que en Tepis se puede localizar órganos humanos ¿qué hay? un sistema absolutamente monstruoso que nos ha convertido en mercancías y claro no son potencialmente una mercancía pero las guapas muchachas aquí son una mercancía más potizada que yo y los jóvenes más ganos que yo son una mercancía más potizada o sea mis hermanos ya no están tan sanos como ustedes como cuando el mercado lo fuerte demanda y todo esto implica lo más o menos obvio ese marxismo civilista no va para más se agotó se derrumbó en el mundo soviético y los que todavía siguen por ahí los encuentra uno hablando de aquel marxismo no se han dado cuenta de que se derrumbó no se han dado las cuentas los ve uno todavía por ahí los marxistas marxistas etc etc yo diría que bueno que se derrumbó porque era una impostura hoy lo que tenemos que reivindicar el proyecto libertario emancipador dejamos más su crítica a la economía política y su crítica a la política ahí están ahí están sus proporciones los otros grandes conceptos como señor Beger es heredero etc pero hay otros marxismo resolvió todos los problemas y otros que toman su legado Antonio Gramsci y estos otros que hemos dicho Jeremy Marcuse blog y por supuesto Benjamin están desarrollando pero ahí podemos entrar en esa otra discusión la pregunta más o menos la volvieron diciendo en Benjamin hay una teoría de la revolución o una teoría de la estrategia no pero si están grandes y si hay algo de nosotros que están tomando el propio Daniel Benzaí hay varios videos que había hecho circular de Benzaí entrevistas que me hicieron más y entrevistas de este joven que habla de Diego Fusaro el muchacho está dando como una conferencia a la semana la graban un video y lo ha sido con una gran violencia el muchacho ¿qué hay detrás de Diego Fusaro? reivindica a Alpamar reivindica a Hegel reivindica a Costanzo Pérez que fue su maestro reivindica lo que plantea Domenico Rosullo Roberto Finnelli Roberto Finnelli tome nota de esto usted no están haciendo un excelente debate de los italianos ¿qué hay detrás de los italianos? un tarjetario que viene de 2500 años de acuerdo de 1700 y que tiene 2100 de hacer filosofía política y claro Macabello y otros demás que podemos enumerar eso les da un potencial a los italianos para hacer una reflexión que en otros lugares no en España no se está haciendo un debate de ese orden en México no lo estamos haciendo tenemos un pequeño proyecto lo hemos comentado de ese plan esperamos que pronto cuague de lanzar un suplemento de la jornada sobre filosofía política los invitamos a participar en ese proceso lo hemos comentado hablé con Carmen Liga cuando estaba dentro y después y la Carmen dice trae documentos en México estamos dando un debate a la altura de lo que están haciendo Italia y Francia ¿por qué? porque como Porfirio bien nos dijo tan lejos y tan cerca estas veces es la boca Europa nos queda lejos el debate europeo nos queda lejos es más fácil y hay muchos académicos el propio eso yo no lo conseguí no lo conseguí tengo por el resumen quiero conseguir el libro ¿y qué pasa con los intelectuales? yo digo que están pasmados se les cayó el libro de la cabeza y quedaron descalabrados yo pasé recién de caído del libro aquel y había unas clientes que hubo el tenido de cabeza pero a mí no se les cayó de la cabeza ¿por qué? porque nosotros sabíamos que eso no era socialismo habíamos bebido en la crítica de Trotsky y otros y sabíamos que eso no es socialismo por lo tanto no se les cayó en la cabeza a los anuladores del mundo sabrítico les destrozó la cabeza que a rompas manos y algunos unos odiaron a Mars a propiedad se los conocen y otros hablan por ahí en otras sociedades entonces esto también implica el debate sobre el panteralismo que lo va a Costanzo Peve hay un libro bueno y no Arturo le he ofrecido igual ahora le reitero esta colección de Tartanineli está a su disposición o sea te traigo por cualquier de lo que esas si lo destruyen me lo empastan y se acabó lo mismo de Costanzo Peve lo hace muy bien tiene como dos libros sobre el materialismo y como otros dos o tres sobre el pensamiento soviético uno de ellos es Max está entre el materialismo y el libro dice en realidad Max no era un pensador materialista destacaba la dimensión materialista para polemizar con otros Max en realidad era un pensador dialéctico yo comparto eso y otro libro que más o menos no le voy a título sobre eso y otro dos o tres donde exhibe y le llama el marxismo novechentesco o sea el llamado marxismo exhibe la prolongación del 20 eso es lo que valió eso es lo que reventó eso es lo que ya no nos sirve para nada hay que hacer la ceremonia para enterrar el marxismo del mismo y el marxismo novechentesco para reivindicar el legado libertario y de Carlos Marx yo creo que por ahí va la cosa pero eso nos demanda un digamos instrumento herramienta método sería la palabra más adecuada agudo fino incisivo para poder hacer este balance crítico y eso ya nos lleva a otras cosas de lo que habían planteado ustedes el problema de la subjetividad que voy a robar también el tema a Estefan para trabajar el problema de la espontaneidad hay un video de lo que ustedes van a encontrar y han hecho varios videos en la única así para personas oñas y otras pero uno de ellos le pide una conferencia a su rosa en el segundo en la LCA de un país me impresionó porque a mí me iba a pasar lo mismo y me pasó lo mismo entonces empieza a dar el video me pide un tal fíjense que soy un rosa el segundo yo también y luego una maquina tía y viajaba y encontraba y decía yo estos barrios acá y eso y los allá y no sé ni las cosas y luego ya se pone a ver el segundo a mí me pasó que me había empezado algunos amigos Alejandro Gales que es profesor de la Oro me fue a visitar donde estaba exactamente tipo de los cozos y me lo comentó y me empezó uno de los demás y me puso a ver a mi voz y lo que pasó ya me sentí dormido de ratos peor soñando con eso estaba en París en un evento académico en la sala y había que entrevistarse un día y cuando iba a la profesora me acerca y se me queda viendo y me dice se llena de un mes y me lo sabe se abrió en tu labio es un desafío o sea eso no sí pero esto señor es para toda la vida sí escribí ahí el trabajo de Rosaluz en Urugu y yo le llamo la teórica de la reforma ¿qué había en la mujer que le permitía una profundísima rudeza y a través de la felicidad que recién había sido su maestro Barsen y Kowski que ponemos en su lugar un gran conocimiento de la historia ella no era filosofa también lo destaca no tiene niñas ni filosofía no hay evidencias que haya leído pero si le quedan muchísima historia y judía y otras cosas más una mujer inteligente como hizo en fin y eso le permite este debate fino entre espontaneidad y partida y claro ahí queda esa pregunta lo podemos desarrollar ampliamente por lesiones de tiempo hay movimientos relativamente espontáneos que no quiere decir absolutamente que partan de cero partan de cero de la cultura pero Granchi nos diría pero esos movimientos requieren de los intelectuales orgánicos claro para recuperar la memoria la experiencia de estos movimientos y para ayudarles a conceptualizar más allá de también lo que ha trabajado estos y también Benzahid ha trabajado hay un texto precioso sobre política y estrategia que está en internet y otros varios de Benzahid que ha trabajado esas cuestiones es un tema que hay que el problema de la espontaneidad no es que la espontaneidad sigue inundada sino un cierto movimiento espontaneo que requiere el complemento con el papel de los intelectuales y de la esperanza y de la utopía y otras cosas más que estos otros autores nos dicen quizás por ahí podríamos entrar a la diferencia Lord Uri Reismate es que Lord Uri es militares junto con él repartíamos en París y alguna vez me agarraron tengo el honor no tengo documento me agarraron la tira francesa y me llevaron y luego nosotros nos fueron a recuperarnos porque hicimos una manifestación frente a alguna institución francesa acerca de esta cosa monólico es egipcio que se llevaba el obelismo igual me llevaron la luz y me rescataron los trascos y ahí andamos con Lord Uri y estos Lord Uri tiene una división de militancia parece que Reismate no ha tenido esa experiencia de militancia que le impide ver ciertas cosas a Reismate Lord Uri ve ciertas y Lord Uri tiene el valor de a través 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 y con algo partíamos justo el ala izquierda en la propia de ser sintomático había un hombre que ya murió sino ahorita no tiene el caso de forzar la memoria más o menos como de la generación de Lord de Guillermo Almeida dedicado a la estética y él una vez me decía cuando veo política no estoy pensando en ganar estoy pensando en una definición ética y conceptual si ya no pierdes igualmente mi experiencia pero no es lo que tengo fundamental lo importante es dar una definición conceptual que ayude como público para el que ser político y esto implica una definición ética yo diría luego de destacar en otros lugares yo no he pasado de fracaso a fracaso y creo que ha sido mejor si me hubiera metido a mimetizarme como el PRD me hubiera convertido en un chucho ¿por qué iría anulético? esto no lo hago prefiero perder hacerlo en un lugar pero no 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 tengo la frente en alto y puedo seguir luchando porque tengo no tengo con la que me indicaba de manera muy rápida y ahí lo puedo dejar es que si la definición y ahí tiene que dar sí razón cuando dice es que cuando sabemos que de esa concentración le pede una acción y su éxito o fracaso estamos que siendo responsables entonces la distancia política nos obliga a ser cuidadosos en nuestra conceptualización y por lo tanto responsables yo creo que por ahí va la cosa más de la puerta si hay frustraciones muy agudas pero la definición política de lo que le permite ver otras cosas y actuar en otro sentido que aquel no yo hice violencia de ser violencia política intentamos denunciarnos dejaron morir el viejo les podrían hablar conmigo a los presos para decirlo rápido porque los asesoraban de hay que llamar y tal y tal y tal y otra cosa entonces lo que comentaba es que ¿qué medio fuerza estando allá? uno inocencia evidentemente dos el concepto de dignidad humana tres el concepto de derecho de legitimidad y otras cosas más cuatro además sabía que había quien las van o sea solo no hubieran pateado no hubieran metido a la cárcel de la cárcel como libro otro bueno podemos ahí dejar más o menos estas cuestiones y podríamos Marcillo sin Cristo de lo que estaba respondido estaba poniendo la superintuitad esto es esto es la filosofía del espíritu título subtítulo ciencia de la experiencia de la consciencia ¿de qué habla? de la experiencia de la consciencia ¿de dónde viene esto? mire vale la pena un referente que también no sé no yo apenas el año pasado descubrí buscando ahí en internet que por el año 95 descubrí en el sur de Francia las rutas de Chauvet me pusieron Chauvet porque descubrió Chauvet yo creo que es algo que tiene que ver Chauvet es algo con T ese papeñito Chauvet pero hay un calvario alguna cosa para acá y lo que los expertos señalan la profunda audiencia y arreglamiento artístico que nos pintaron Leones Toros y no sé cuánto allá en aquella prueba lo que también un experto en pintura dice es que en lugar de hablar de homo sapiens tendríamos que hablar de homo espirituales estoy de acuerdo aquel león